de la mañana. Con solo cuatro radioescuchas. Este programa se transmite desde Bourbon, California. Para cincuenta y dos mercados de la radio. Y para todo el mundo a través de internet. Bueno, a veces no nos escuchamos. Bienvenidos al único show de la mañana. Me le quitaron el nombre de show porque de show no tenía nada. Esto es Don Chato al Naila. Ahí estamos en vivo. Acabalando un mes de cuarentena. Y este hoy es nuestro mes. Exacto. Exacto. De que estamos transmitiendo de nuestras de nuestras mansiones de cuatro pisos y. En el quinto piso para no molestar a nadie. Se fue al ¿Cómo se llama? Donde meten los vinos los ricos. En la cava. La cava. La cava. El chido se fue a la cava. Ahí es una una pequeña este. Yo no, yo estoy aquí en el en el en el en el cine que tengo. Ah, para que. Ah, mírelo. En el cine de casa que tengo aquí. Gisela en la casa club de golf que tiene ahí. Acá atrás. Se fue a la casa club allá a la casa de huéspedes. Allá está pasando el campo de golf. Allá está ahí. Ese pasa, señor. Oiga. Y pues ahí como se puso su 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 departamento de que abarca todo un piso allí en en este en Tribeca, Nueva York, pues él como quiera que sea. El penthouse, el penthouse. Ahí lo ahí pues se da como quiera que sea. Claro, señor. Yo ahorita estoy en la casa de campo que tengo acá en Cuernavaca. Ah, en medio de la nada. Qué buenísimo. Oiga, Docheto, nos burlamos, nos burlamos, pero hay hay gente en este mundo que puede darse ese lujo, ¿No? Que puede decir, ay, sí, me voy a ir a la casa de tal lugar. Oh, claro. Porque pues hay que pasar la cuarentena. Imagínese. ¿Cuál ha sido su resumen de este mes? ¿Cómo la ha pasado? Bien, ve a ti que bien, este, o sea, pues, no sé, o sea, como que la palabra bien, ahora tiene más sentido, pero a la vez tiene menos sentido, porque. Claro. Tiene menos sentido porque, pues, no estamos bien, porque no hay una normalidad social, y y bien porque puede haber estado peor, entonces estoy bien, ¿Me explico? O ando muy, o estoy diciendo muchas tonteras. No. Sí, pero es medio gris como sus codos. No, de hecho, yo, o sea, ¿sabe cómo yo me expreso? Yo siempre estoy bien dentro de lo que cabe, dentro de todo lo que está sucediendo, está uno bien, entonces tú tenemos salud, no estamos enfermos, nuestra familia está bien, no tenemos casos, entonces, dentro de este caos, estamos bien. Eh, tú, Chinel, Condi. Igual, estoy en medio, o sea, gracias a Dios. ¿Para qué me criticaste? ¿Para qué me criticaste? No, o sea, mucha gente que ni trabajo tiene, y gracias a Dios, aquí andamos desde la casa, con lo que usted quiera, pero hay trabajo y sigue entrando. Exacto. Y hay gente que no, ahorita no está trabajando, y eso sí está cañón. Ayer, Carmela, ahí su antier y su flauta, que ya va como tres veces que tragamos la otra, le dije, Carmela, no sabes otra, hija. Otra, ya, no, sigue segunda vez, también yo estoy exagerando, ¿verdad? Sí. Segunda vez, le dije, ya sabes, no sabes otra, le dije, quédate para allá, dejaste el costeo de puerco, mi hijo, ya todos los días así, le dije, oh. Deja el cocinero. Regresamos con una chicotota más, Javier, ¿ok? Claro que sí, vato, que dice, ay, ya me cansé de estar comiendo lo mismo, una chicotota más, 8, 18, usted, 8, 18, 5, 20, 10, 55, 8. Yo estoy comiendo lo mismo, yo tengo un menú muy variado, hija. ¿Sí? Oh, cállate. Mira, yo he comido chiladas, flautas, moli, carne de puerco en salsa roja, luego otra vez volví a hacer como en salsa verde, hice tacos al pastor, hice sopis de, 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 pues había carne asada, pues, carne y chisté, y, y. Pues que se termine. Y chorizo, y si, este, chuletitas de puerco. Oiga, ¿no quiere venirse a mi casa? Hemos comido algo, albóndigas, caldo de pollo, ¿qué más he hecho? Oh, pasta, pasta, pasta. Oh, ya me dio hambre, ¿verdad, Dios? Oiga, ganéceme en tus solos de y seguimos escuchando a Don Cheto. Llegó el momento de reportar ese amigo tuyo, que se pone guantes para cambiar una llanta. ¡Brave! Presentamos una chica más. En Don Cheto al aire. Vámonos. Tres, dos, uno. Yo no sé quién trae más huevo, nada, la chica Ferrari o yo. Espérense. En tres. Ya. Ocho, dieciocho, cinco, veinte, diez cincuenta y cinco para participar o todas las redes sociales de Don Cheto al aire. Al aire, señor. Tenemos en las seis a César, Don Cheto, para comenzar el segmento. Ah, bueno, ya César, eh, César. O no está en las niñas César, ya le colgó César. ¿Por qué le colgó César? Vato que dice, vato que dice. Sí. Ay, ya estoy enfadado esta chica mal o no. Sí. No, pero te salvas ahorita por cómo está la situación. No. No, no te salvas, chino. No te salvas. Te pones a hacer algo de provecho en la casa. Siempre, yo todos los días tengo algo que hacer en la casa, mi mamá me busca o algo, nunca me aburro. Siempre hay algo que hacer. ¿Cómo que mi mamá? ¿Cómo? Pues sí, sí, yo no puedo decir estoy aburrida, me pone algo a hacer mi mamá, me dice, ven para que no te aburras. Te pone a hacer algo tu mamá. Sí, o sea, aburrida yo no me la paso, por eso. A ver, ¿cómo que te pone a hacer tu mamá? Sí, sí, como que. A cocinar, me he estado tocando, me he tocado cocinar toda la semana. Limpiar, lavar, cocinar. Limpiar todos los días, haciendo como. ¿Cómo va? ¿Tú qué has hecho de provecho? ¿Tú qué has hecho de provecho, chino? Yo he hecho nada. ¿Cómo? Nada. Nada. Nada pintante y la barba y las leñas, ¿Vale? Arreglar mi carro. Sacarte de la ceja. Eh. Sacarte de la ceja. El pancho. El pancho barrazo. Pancho barrasazo. El onyx, ¿te has hecho? El pal, nada. Pancho barrasazo, güey. Pues ya se está despintando, ¿Vale? Cuando se pintó, se pintó el perro en chino y cuando nos pusimos a la transmisión, hasta allá, está en su casa, está en su cuarto y traía una gorra, una sudadera de gorrita, bien amarrada, bien amarrada. Y ¿Qué trae? ¿Verdad? Y al rato se la quitó, como cuando agarró confianza, se la quitó y bolas, Pancho, barrasa, y ya. Las reñas negras. Hijo. Regresía en dos mil. Me pinté la barba para irme a la sala. Ok, a la chica más, pues ya estoy en Instagram como doncheto al aire para que me mande un mensaje directo. También le pude mandar a mis compañeros, bravo Giselle, el chino al aire, canta pegajeta, y este nuestro amigo Zahí García Solís, que es si soy bien, ¿Cómo? Si soy Zahí Tomás. Ah, si soy Zahí, si soy Zahí. Tenemos a Cristina la número tres, señor. Cris, Cris, Cristina, ¿Cómo estamos, Cristina? Una chicotota más, Cristina. Don Cheto. Es que si no es Cristina. Ah. ¿Cómo te llamas, hijo? Es Cristian. Ah, Cristian. A ver, si lo baila. Ay, Cristian. Te pusieron Cristina, bebé, perdón. A ver, una chica más. Vato que dice, ay, necesito ir a comprar unas pastillas porque tengo mucha alergia. Una chicotota más. Vato que le dan las alergias a una chicotota más, ¿Lo consideran chicotota más? Aquí hay alérgicos, cenosos, aquí en el programa. Yo. Tú que todo te, ay, todo lo que te iba a decir. Tú no, tú no vales. Tú no vales. Todo tienes, tú, todo tienes, alergia, y quién saqué, y quién saqué, güey. Alérgico a la carne. Alérgico a todo lo que deberías ser alérgico, no eres. No. Al trigo, al trigo, al gluten, al trigo, menso, otra cosa. Al trigo sí soy alérgico. Por eso te digo, a lo que deberías no ser alérgico. Ay, chiquita, yo. El que entendió, entendió. Yo te he visto comer unos baguenzotes. Seguimos con el que entendió, entendió. Digo por acá en las redes sociales, ahí les voy a una chicotota más. Vato que no se mete al slam, que porque me pongan bien feo. A ver, ¿cómo? No te escuchaste nada, chino, ¿eh? ¿Cómo que no? Vato que no se mete al slam. Que porque empujan bien feo, una chicotota más, señor. ¿Esa te la mandaron o es tuya? No, la mandaron, Pablo Gutiérrez. Sí, el elán después de los rockeros, ¿no? Que se agarran ahí brincando y bailando. A todos y te metes. Pero es un chilango, ¿eso no? No, eso ni quiera que haya tocado de rock, hijo. Sí, con cierta música. ¿Tú hacías slam con las de Timbirichi? Está bueno que no, señor. ¿Hacías slam con las de Timbirichi? Corro, güey, lo me aceleró. Ay, no me avientas, estúpida. Estúpida mi pelo. Claro que no, claro que no. Además, esas son de las épocas del chino, ¿no? De las de, soy de RBD para acá. Ay, chiquita. Hoy, chino, tú eres de Timbirichi, ya tú eres de los que están en peligro para el coronavirus. Si tú te sabes, si tú te sabes, la de corro, güey, lo me aceleró. Cuidado. Cuidado. No salga. No, no soy de Timbirichi. Bueno, sí soy, pero estaba yo morreño. Si usted, si usted, sus papás, le ponían una cuartita y un chalequito con el estado de donde son y bailaba usted quebradita de la banda móvil, no salga. No manches, señor. No salga. Hay que hacer el segmento más adelante. Oye, chica, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. La chica más. No. Payaso. Y la chica más bien, gracias. Vamos al corte comercial, pues, no se agüite. Regresamos. Ah, bueno. Regresamos. Regresamos. Don Cheto al aire. Buenos días, ¿cómo anda? ¿Cómo le anda yendo? Al poro, me llaman. Al poro, trillón. Ahí anda muy, muy, de esos pajaritos cantores ahí. Amaneció muy alegre. Tuve una pesadilla, muchachos. Tuve una pesadilla. Se me subió el muerto. No estoy payaseando, se los juro, se me subió el muerto. Defina que se le subió el muerto. Se me subió el muerto. Como de ladito, me da como en mi brazo, duermo. Posición fetal. Duermo así como que, así como que más o menos, como no fetal, así como, como fetal es como imagino así como de ladito, muy bonito, ¿no? Yo duermo con un brazo estirado así y una almohada entre mi cabeza y el brazo y la otra mano metida así como adentro del calzón así, para que no se me cuelgue. No, 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 no. Una cosa muy rara, duermo yo muy, muy raro. Este, y, y como que estaba boca arriba y que sueño un re feo, le soñé que, que, pues empezó como a, como una cosa así de, de, de terror, ¿verdad? Como de, como de asusto, como una pesadilla de un muerto y luego que se me pide a subir el muerto y sentí un parálisis y empecé como a querer mover y yo gritaba en mi sueño, gritaba, Diosito santo está conmigo. ¿En serio? Sí, la verdad, Dios. Pero era suena la realidad. Pues era realidad, o sea, ¿cómo te explico? Yo ya estaba consciente. Sí, o sea, no estaba en el momento de que ya. Y no puedo abrir los ojos y y paralizado, paralizado, y yo Diosito santo está conmigo. Y este, y si, y no te ríe a chica, Ferraria, vale, se siente re feo, eh, ojalá te suba en la noche. Ay, don Cheto, no desea eso. Pero que sea el vivo, pues, o mí como que era. Pero que se le suba algo. Pero algo, porque pura chinchis, se le han subido un día, mentira. Pura chinchis, una cucaracha de ahí de cuarto, y se le, bueno. Oila, se ríe de que es verdad. Entonces, grité así. Diosito, ¿está conmigo? Y ya como que me desperté y traía las manos, las brazos bien engarrotados. O sea, así como casi pecho bolita. Como bien, como bien engarrotados, pues, como, como calambrados. ¿Y la Carmela qué, o qué? ¿Ni se dio cuenta? Ah, vale, no se despierta, le quería dar un codazo, porque no despertó. Yo le, ya la mañana que dije, ya voy al, al closet. Ajá. Y yo, nada más, yo así. ¿Cómo, cómo, cómo? Dije, ya me voy al closet. Así nomás. Según ella, al rato va a decir, te dije que te vaya bien, que tengas un güey programa, pero ella nomás es así. I love you. ¿Cómo, bebé? Así nomás. Nunca nada, mi ojo allí o algo, y me mata el muerto, güey. ¿Y qué pasó? Nada, nomás va a despertar, me va a encontrar mi calabio frío allí. Ay, va a despertar millonaria Carmela, de hecho, todo. Ay, si no tengo gusto. Aliceto, cierra la ventana que está empezando a hacer frío, y eso, cheto, bien tieso, y al lado. Ay, ay, ay. Es capaz de darme un patadón para bajarme y para tumbarme de la cama y estar ahí a sus anchas. Yo creo que a ella le anda por estar así a la provincia. Y pues ya, esa es mi historia de que se me subió el muerto, vale. Mire, qué coincidencia. Yo ya había soñado feo, tuve dos pesadillas. Soñé que había una muchacha muy bonita y que me dijo, adiós, adiós. Y yo volteé, iba con Pedro Fernández y yo. Ay, a ver, espérenme, Pedro Fernández. Había con Pedro Fernández y me dijo, adiós. Y yo volteé, hola. Y me dijo, hola, yo, ¿qué pasó? Y ya me dijo, me abrió los brazos como diciendo, vente, chiquito. Entonces me dijo, vengo de Colombia. Estoy en suerte, o sea. Está bien raro. Digo, vengo de Colombia. Y yo, ah. Y le dio un beso en el cachete y que me dio el. El empujón. El empujón, ¿eh? Y luego dije yo, y el coronavirus. Y le dije, ¿te has cuidado? Me dijo, sí, pero pues vengo de Colombia. Ajá. Ándale, pues ya nos vemos. Y vinía yo así pensando y dije, más que ya me lo pegó en ese beso, güey. Por andar ahí. Y después de allí, bolas el me suyo. Ay, qué mala noche tú, hijo. Qué mala noche. No sé si es más pesadilla soñar con Pedro Fernández que con el que se te sube el muerto. Fernández, neta. ¿Y qué le contaba Pedro Fernández? Soñé que íbamos a ir a una tienda de música y él iba a montar unas rolas en un piano. ¿En un piano? Entonces que le dijo el del piano, no puedes prestarte el piano. Neta, todo esto es cierto. Entonces después de lo del coronavirus, seguimos caminando y me dijo, venga, sí, ahorita va a ver. Y yo, órale, pues Pedro, ya llegamos a una tienda como de música y dice un vato, ¿qué pasó? Y dijo, queremos el piano porque vamos a tocar. Y me dijo, ¿quién es el virtuoso? Y le dije, pues yo. Ay, yo me ríe. Y luego nos empezaron a rir todos y dijo, Pedro Fernández, no, yo soy, yo soy. Y ya me dijo, nomás no, nomás no, no le toques muy, no, no que canten mucho porque los vecinos se molestan y y luego ya se recibió el muerto. Señor, ¿por qué son sus sueños tan detallados? Yo con trabajo me acuerdo. Tengo unos sueños, yo muy lúcido, siempre he sido de sueños lúcidos. Yo, mi mente trabaja muy rápido, trabaja muy recios. Mi mente es muy. Sí, acuerda de todo usted. Nos da tanto diseño. No, de todo, ya nomás de lo que sueño, ¿vale? Y, y entonces así está. Bueno, esta fue mi, nuestro segmento, ¿qué sueño, don Che? Se le soñó el muerto y andaba con Pedro Fernández y lo besó una colombiana que probablemente tenía coronavirus. No manches, señor. Don Cheto, al aire. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Buenos días, tres minutos después de la hora. Ya sabía. No, se lo juro. Sí, ya sabía. Entonces, ¿por qué sabís? Ya sabía. Damas y caballeros, bienvenidos a Notiche, el noticiero que prometí dejarlos más confundidos que informados. Correcto. Y solo me acompaña un gran equipo que ve que está formando a lo largo de los años y cuando lo veo y los veo tan a ellos aquí, tan presentes, digo, ¿qué estaba yo pensando? Ay, no nos ayude tanto, ¿eh? Gracias por las flores. Ella se acuesta bonita y amanece bonita. Tiene unos pequeños duendecillos que mientras duerme la maquilla, es el bravo. Buenos días, señor, presente, feliz viernes a todos los que nos están escuchando en este momento. Besos. Él se acuesta guapo y amanece y más guapo, tiene unas pequeñas duendecillas que le pintan la barba, el pelo, le saca la ceja mientras duerme, el chino. Correcto. Hoy, señor chino, hoy empezamos con la nueva era de noticiero entre el chino porque ya no va a haber corrección de mi parte para el señor Elvin David, David, alias el chino. Muy bien, señor. Pero para eso estoy yo aquí, no se apure. No, 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 tú no. Tú no, déjalo a él, déjalo que él, déjalo a él. Si quieres te paso notas para el chico. Ay, chiquita. Bueno, entonces, bienvenido, chino. Me acompaña también el que se duerme bien fodongo y amanece y también bien fodongo. Saí García Solí, señor. Yo no me duermo fodongo y ni me despierto fodongo, yo estoy bien cómodo. Ay, chiquita, tengo 30 días viéndote y con la misma playera, güeya. Ay, claro que no. Mire, usted sí tiene la misma playera, güey, a todos los desmide, yo no mire. No, yo tengo muchas playeras como está tú, fíjate. Oiga, dice Grind. Y atrás dice Er. Grindr. En los deportes. Tito Padilla, que lo veo y ya su pelo es blanco como la nieve. Ya. Ya, ya te veo muy canoso, hijo. ¿Cuánto tengo que no te veo, hijo? No, me lo voy a pintar. En primer lugar, no me lo he cortado, no es donde. En segundo lugar, ya me lo voy a pintar, compañero. No, te ves muy sensual y interesante. No, ¿cuál es sensual? Se ve, viejo. Un Pancho Barraza, es igual que el chino. ¿Tito un Pancho Barraza? Gracias. ¿Cuál usas tú, chino? ¿Jos Formen o cuál usas tú? No, 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 del 99 cents, qué uuuh. ¿Con ese? No, ya su rendimiento está bueno. Ya su rendimiento está bueno. Las canas son las, son cada cana, es una experiencia vivida. Sabiduría. Les voy a dar un tip. Miren, miren. Está bien caro, señor, está como diez bolas. Este, el chino se lo pinta con nougue, este de los zapatos. Con Johnson. Con Johnson. Con Johnson de los zapatos. En la 99, venden, está barato, miren, hace lo mismo. Sí, no, se te cae bien. Con la del otro. Con Johnson. Con Johnson. Un tisnesazo, señor, con tisnes. Oiga, podemos ir, podemos, este, ya irnos a lo serio, señor. A lugar, señor. A lugar. Oye, notiche, plan para, para reabrir la economía de parte de Estados Unidos, lo dijo Trump también. En Sinaloa, mucha angustia, va por el coronavirus, va mucho paciente y, pues, también. En El Salvador, señor, bueno niño de cuatro años por coronavirus, les tengo todo la información. Ay, calla. Además. Laboratorio farmacéutico asegura que ya tiene la cura contra el coronavirus. Le traigo los detalles también. El otro. Ah, sí. Sí. Dentro, Nora. En los deportes, ligas que no han parado a pesar del coronavirus, les tengo. ¿Cuáles no han parado? También, el primer lesionado. Don Cheto, se va a reír, no se vaya a reír, no se vaya a reír, no se vaya a regañar. El primer lesionado de la I-Liga, ya se vio. No. Un jugador. Ya saben que se va a reír, pero le tengo el primer lesionado, compañero. ¿Qué le parece el primer lesionado de la I-Liga? Ya lo tenemos y es del Santos. ¿Qué le parece? No, pues, en FIFA se lesionan los jugadores también. A ver, ¿cuál es la I-Liga? La de los que, lo que pasa es Tito Padilla, señor Tito Padilla, como nació en los setentas, el amigo, nunca ha jugado a PlayStation y pa' él se le hace como, se ven re bonitos los monitos, todo. Sí se parecen, sí se parecen. Mira, mira cómo se mueña. Ya, pa', Lesslie, sigas, ya, pa', eso es normal. Mira, mira, y si se sacan igual, irá, tú, que, ahí está el uniforme igual, irá. Ya, hombre, así se emociona. También, y también los jugadores lanzan la voz a esto de que quieren decirle adiós al ascenso, todo esto en los deportes. Mira, en los juegos de FIFA, el técnico, pero te voy a decir una que la gente no ha visto en los juegos de FIFA, si tú agarras tu bola, la bola, se la das a tu jugadorcito y te vas a la banda y la pateas a las tribunas, la gente le sacatea el balonazo. Ah, esa no se la sabe, ¿verdad? No, y le tengo otra. En Bielorrusia le están cobrando un dinerito a todo aquel, porque no han parado, pero a todo aquel que quiere que su cara, en estos moditos, aparezca. Ah. Pero no se puede porque lo tiene que hacer eSports. No, pues es que lo está haciendo por su cuenta, Bielorrusia. Ah, bueno, no se puede, tiene que hacerlo eSports. Y, pues, eSports tiene los derechos. Vamos a empezar con la noticia, señores. Perdón, ¿tú quién eres? ¿Y qué está haciendo aquí? Ah, ya te vi, ya te vi, de veras, Edad. Y en los espectáculos. Yo acá Marcos se arremete. Paulina Rubio, por favor. Paulina Rubio. Sí, sí, tengo de Paulina hoy, pero me deja. ¿Qué tienes de Thalía? Thalía. Gloria Trevi, una máscara. ¿Quién me va a dejar ver o no? Sebastián Roli. Vale. ¿Ya puedo, señora? Ya, adelante. El padrastro de Neymar, antes de andar con su mamá, tenía novios. Además, Angélica Rivera, la gaviota en la mira de la investigación del presidente de México. Y Paulina agradece a Derbez y a Thalía por preocuparse por México. Dice que la emperatriz de la belleza es su gran compañera de vida. Dale, tengo los detalles. Es el emperatriz de la belleza. ¿Dalía, señor? ¡Oh! Es el emperatriz de la belleza. ¡Ah! 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 ¿Y yo qué soy tú? ¿Qué soy yo? ¿Usted? La emperatriz de la belleza. Soy el marqués, el marqués de las carnitas. Yo aquí. La información. Ah, yo sé que el marqués de la información. Voy a empezar con la noticia, Vale. ¡Iren! 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 ¡Miren! Ya se anunció un plan para reabrir la economía porque la pura perdedera de dinero en los negocios, tú. El presidente de Estados Unidos, mejor conocido como Donald Trump, Paz y Mimi 1200, ¿verdad? Anunció lineamientos federales para que los estados empiecen la reapertura del país tras las recomendaciones de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Trump aseguró que la curva de contagio ha sido aplanada y que el pico de infecciones ya pasó. ¿Será cierto? Pues hay que preguntar a los que saben. El país con más casos en el mundo, obviamente, sí, siendo Estados Unidos con 658 mil 236 y 32 mil 186 muertes. Ya son muchas. Un confinamiento prolongado no es una estrategia posible a largo plazo, dijo el presidente. No lo reabriremos todo al mismo tiempo, sino un paso cuidadoso tras otro y en algunas entidades podrían reabrir antes que otras. Eso es muy obvio. Los actuales lineamientos federales recomiendan medidas de confinamiento hasta mínimo 30 de abril, aunque, por ejemplo, en California, que sí es un estado que sí ha sido muy afectado por el coronavirus, pues se nos lo dieron hasta el día 15 de mayo. Como quiera que sea, Trump dijo que se debería mantener algunas recomendaciones como trabajar desde casa cuando sea posible, medidas de distanciamiento social y también, obviamente, la higiene. Las nuevas pautas tienen como objetivo allanar el camino para levantar el confinamiento y las restricciones en lugares con baja transmisión mientras se mantienen en sitios afectados. Así está la cosa. No habló de fechas. Bueno, digo una ahí como que entreverada del día 30 mínimo, pero a partir del día 30 se van a empezar a reabrir la economía poco a poco. A lo mejor primero unos lugares, otros, 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 así más o menos. Ok, señor. Adelante, señor. Bueno, pues, mientras tanto, esas son buenas noticias, pero yo no la tengo tan buenas noticias, ya que, pues, se reportó que un niño de cuatro años es el último paciente que falleció en El Salvador por coronavirus. Esto lo informó el día de hoy el presidente Nayib Bukele y dijo lo siguiente, es la víctima más joven que registra nuestro país. Mientras tanto, la información que se sabe en estos momentos es que sus papás están en cuartos de cuidado también, esperando los días de incubación, porque, pues, por obvias razones, ¿no? Dicen que también los niños pueden ser contagiosos, entonces ahorita los tienen en revisión prácticamente o en cuarentena, se podría decir. Dice que hasta el día de ayer jueves El Salvador reportaba 177 casos de coronavirus, pero bueno, don Chetó, esta es la estadística, pues, de las más, de las más tristes, ¿no? Porque, pues, yo no había escuchado de casos de niños que murieran por coronavirus, esto de hecho es la primera vez que yo lo escuchaba. Oye, pensaba que El Salvador no tenía casos, como cerraron el país muy temprano, cuando todavía no había. No, sí, hay 177 casos. Es que no tenía casos, ya que... Bueno, adelante, Chino el Conde. Digo, perdón, adelante, Chino. Señores, les cuento que un laboratorio farmacéutico ya tiene la cura contra el coronavirus o aseguran mantenerla. Les cuento que un hospital en Chicago ya inició 125 pruebas médicas. El medicamento experimental se llama Redesivir. Así es el nombre de este medicamento, el cual ya en Chicago inició con 125 pruebas médicas. Las personas que los pacientes que fueron tratados, incluso los más graves, tuvieron una rápida recuperación. En una semana ya estaban al 100%, como dicen. Este fármaco todavía se encuentra en fase de evaluación, pero podría convertirse en el primer autorizado para combatir la pandemia. Este medicamento fabricado por la compañía se llama Gilead Science, primero se probó contra el ébola, pero no tuvo mucho éxito. Sin embargo, en estudios que hicieron con animales, mostraron que la droga ayudaba, señor, a combatir los tipos de coronavirus, como el COVID-19, incluso el SARS o el MERS, que es el SARS, síndrome respiratorio agudo severo, y el MERS es el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Sí, y el cierto para ti. Correcto. Todos los pacientes que participaron en el ensayo clínico del medicamento tuvieron al principio severos paros respiratorios y mucha fiebre, pero después de eso, en una semana, señor, limpios. La buena noticia, dicen los doctores, es de que del 98% de las personas se recuperaron, desafortunadamente dos personas murieron. Aunque esté en fase experimental, esperan que esto en dos meses ya esté listo la prueba. ¡Oh, me! ¿Cómo se llama el con...? ¿Cómo se va? Ya se acabó. Redemcibir. ¿Cómo? Ya se acabó la noticia, ¿no? Redemcibir. Redemcibir. Le dan pues nomás de recibir, de recibir, o me, ya, pues, no, 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 bello de recibir. ¿Qué pasó? Perdón, ¿qué pasó? Se alargan mucho sus noticias y luego se guardan. ¡Déjalo a él! Pero no sé qué, pero no sé qué. No te gusta, ¿no? Mira, si no... No caigas, chino, no caigas. No, si no le gusta nomás que no... Desconéctate, vete al baño y ya. No caigas en las provocaciones de la gente, el vindaví. No, no. No, más que eso, el vindaví. Mira, yo en los espectáculos igual le pongo el último baño. No es cierto, aquí estás también jodiendo a la borrera, ¿eh? ¡Fregando! Te voy a decir una cosa No, mejor no Dígale, dígale Tú le dices ahí bien feo Le dices cállate, cállate No, yo no No, no es cierto No estás de cocurus ahí Ahorita regreso y les platico lo que está pasando en Sinaloa Angustia por el coronavirus en Sinaloa Imágenes fuertes que les vamos a presentar No las va a ver, pero Les vamos a presentar Como imágenes, señor Oh my God Don Cheto Al aire Señores, bienvenidos Otra vez a Notiche 19 minutos después de la hora Saludos a los amigos que andan repartiendo ahorita Pilichero por allá en Texas Que andan repartiendo en sus troques, en sus camiones Le mandamos un abrazo grandote Este, muchas, muchas gracias también A todos ustedes A todos los que andan trabajando También ahí ya El manager de los ranchos Un saludo a mi amigo El Ralfi que dice que andan repartiendo en los ranchos Que es chaca, pero que es difícil Que es difícil Lo matas en la camioneta Ay, señor Sinaloa Enfrente a esta pandemia del coronavirus Sí, señores ¿Qué está pasando? El escenario en Sinaloa Es difícil Ya que no hay camas para atender a los afectados Así está la situación El Estado no tiene capacidad para enfrentarlo Se trabaja a marchas forzadas Para terminar la llamada Reconversión hospitalaria Contar con más de dos mil camas En hospitales y sitios especiales Deshabilitados para la atención En Culiacán Aseguran que los panteones municipales No podrán contener la crisis Y están buscando tener hasta mil fosas comunes Entre las empresas funerarias Algo similar está pasando en Guasabi Donde el número es menor Pero se requieren Porque se requieren nada más Cien espacios Para los que se prevé que van a fallecer Por el coronavirus Sí, señores Oiga, don Cheto De casualidad ¿No tiene los números de la gente contagiada ahí en Sinaloa? Ya, tengo números Pero están muy raros Porque te voy a decir Porque hay dos escenarios El optimista Y el peor escenario Es lo que está poniendo No tengo los números exactos en Sinaloa Pero el gobierno de Sinaloa La personal de sanidad Dijo Hay dos escenarios El optimista Si bien nos va Sinaloa a tener nada más Sesenta y dos mil Sesenta y tres mil casos de infectados De los cuales Se espera entre trece mil ochocientos Y catorce mil Hospitalizados De esos trece mil Catorce mil hospitalizados Dos mil quinientos O tres mil Estarán en terapia intensiva De esos dos mil quinientos Tres mil en terapia intensiva Esperamos que mueran Así Así Hablando planamente Sí, como lo hacen los doctores Entre mil Y mil cuatrocientos Oh my God En el escenario bueno Para esto Para el escenario bueno Sinaloa requeriría Mil ciento tres Y camas de hospitalización Y cuatrocientos dieciocho De terapia intensiva El peor escenario en Sinaloa Establece Hasta ciento veintidós mil Personas infectadas Veintiséis mil Veintiséis mil O veintisiete mil Hospitalizados Seis mil En terapia intensiva Y dos mil quinientos muertos Para lo cual se requeriría En el peor escenario Del estado de Sinaloa Casi cuatro mil camas De hospitalización Y dos mil ciento treinta y cuatro Camas de terapia intensiva ¿Y sabe cuál es lo peor? ¿Qué es señor? En ninguno de los casos Ni en el caso Ni en el peor caso Ni en el escenario optimista Sinaloa tiene la capacidad De enfrentar la pandemia Así está No invente señor Señor Ahí le van los casos Sinaloa Doscientos sesenta y uno Infectados Casos de sospecha Otros doscientos noventa y tres Y han muerto treinta y cuatro personas Pero ve a ti que Me cansaron mucho A curiosidad Ciertas imágenes Que salían de Sinaloa No recuerdo si De qué ciudad era Pero estaban sacando Muertitos del coronavirus Y la gente Ahí viendo Ahí viéndolos Sí Claro Ahí viéndolos Casi sacando el celular Para grabarlos No Sí lo estaban grabando De hecho De hecho Hay una página Donde si usted escribe El nombre de su municipio Aparece exactamente El número de casos Que es la página De Aristegui Noticias Que es la que tiene Carmen Aristegui Y es Aristeguinoticias.com Ahí viene un apartado Para COVID-19 Y le puede poner El nombre de su municipio Y le da exactamente Cuántas personas Infectadas hay en este momento O sea Cualquier persona Que vive en cualquier Si se quiere enterar De su municipio En Michoacán En Sinaloa En cualquier lugar Le pone el nombre Del municipio Y ya aparece Cuántos enfermos hay A ver Voy a poner aquí Aquí voy a poner Sipimeo Donde Tito Padilla Nació Pero luego renegó Pero luego renegó De Sipimeo Yéndose a vivir A Zacapo Ahí sale Se reveló El Tito Se reveló A ver Villa Jiménez Es el municipio Villa Jiménez Se le hizo Chico Sipimeo Y dijo El rancho Rascuachi Nos vamos de aquí Papá A ver Cuántos salieron En Sipimeo Insectados Carga la burra Sipimeo No sale aquí No sale Y como Tito Padilla Lo corrió Villa Jiménez Ese es el municipio Oye tú Villa Jiménez Regresamos contigo Pues ya para regresar Que tenemos Las tres ligas Que no han parado A pesar de todo También Incluso En una En un país De esas tres ligas Se sigue Haciendo peleas De boxeo Maratones Y Béisbol Así que todo eso También Alza la voz El futbolista Americano Internacional Y nacional Para parar esto De desaparecer El atento Y por último El primer lesionado Señores y señoras De la I Liga Te la tengo aquí ¿Quién es? ¿En quién equipo juega? No, Max Este es todo No alarguen No alarguen la notilla No alarguen la notilla Don Cheto Y ustedes Como Don Cheto Que le tiene miedo Al internet Aquí vienen Los resultados deportivos Con Tito Padilla Treinta y dos minutos Después de la hora Estamos de regreso En Don Cheto Al aire Y llegó el momento De saber ¿Quién se lesionó? Y no, Chino Vamos a probar otra vez Para ver Ponle mute Así te oyes mejor Chino Así vámonos 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 Tito Padilla El quinto Padilla Aplausos Aplausos Para París A ver La arrancamos Señores Que perra Me la aplicó Perra me la aplicó Bueno Se las voy a Para que se ría Un poquito La Giselle Y se ría Aunque usted No lo crea Si Giselle Aunque usted No lo crea El señor Van Ranke Jugador De este De Santos Bueno pues Un comunicado Oficial No No están hablando De Un comunicado Oficial Del equipo Diciendo Que por causa De fuerza mayor Y de exigencia muscular El señor Van Ranke Quedó lesionado De una pretemporada Por tantos partidos Que jugó con sus manitas Y su dedito Quedó Muy cansado Y le están dando Sí Así De esta manera Comunicado oficial Y será reemplazado Por Eduardo El Mudo Aguirre Ese sería el reemplazo Del señor Van Ranke Aquí usted lo que hace Lesionó en la pretemporada Así que bueno Hablando de esto De pretemporadas Y temporadas Bueno pues Hay tres En el mundo Tres países En el mundo Que no han parado Sus actividades De fuchi y bola En algunos Bueno lógico Siguiendo todos los consejos De la Organización Mundial De la salud No es Bielorrusia Tajikistán Y Nicaragua Este último El país Centroamericano Bueno pues Todavía Sigue Balompié Sigue Maratones Sigue En boxeo Es el que menos Tiene contagios También Vamos a hablar Por un lado Nicaragua Pero ellos Les vale O sea Ellos siguen jugando Siguen El balón Sigue rodando No hay ningún problema Según hace cuatro meses Escuchen bien Que sería el primer caso De COVID diecinueve Allá en Wuhan Y ellos no han parado ¿Qué les parece? Vámonos No puedo creerlos Sí Ahí están Pero fíjense Dielorrusia Tajikistán Y Nicaragua Lo tienen controlado Sí bueno lógico Sí también Tiene mucha razón Dicen todavía Siguen las recomendaciones De la Organización Mundial De la Salud Algunos ya sin gente Sin público Pero ellos siguen jugando O sea No hay problema Como quiera Así que bueno Cambiando de tema Vamos a México Porque tenemos otra noticia Fue una parte triste Y ¿Por qué? Porque quieren desaparecer El ascenso Quieren desaparecer El ascenso Y con esto Bueno pues alzaron ya Muchísimos futbolistas Alzaron la voz En primer lugar Héctor Moreno Jugador del Al Gafara Allá en Arabia Saudita Dice Mi apoyo total Para todos los jugadores Del ascenso ¿Por qué? Porque si hacen esto Si desaparecen del ascenso Bueno pues afectarían Únicamente al fútbol mexicano Afectarían a todos los jugadores Ahorita en este momento Es uno de los lindos Se unió por ahí Carlos Vela Se unió Pablo Aguilar Se unió también JJ Corona Elías Hernández Varios han alzado la voz Para poner un hashtag Todos somos Este ascenso Bueno pues con esto También se dio una bronca No sé si recuerden Mi querido chino A Carlos dos Santos Carlos Santos Aquel buen jugador De la América Se dio un agarrón Con el Pollo Ortiz Aquel que corrieron De Televisa Y que ahorita trabaja En Fox Sport Se dieron con todo En redes sociales Cementaron la Mauser Le dijo ¿Por qué? Porque el Pollo Ortiz Se le ocurrió decir Ya si desaparecía el ascenso No había problema Que pues casi nadie lo veía A lo cual El señor Carlos Santos Le dolió De esta manera Viene Carlos Santos Que ya es un jugador Súper emblemático De las baile de la América Y le dijo Que el tonto Hijo de O sea le dio Todo lo que ustedes Pueden imaginarse Que uno ve Que se quedarían Más de 68% De jugadores sin trabajo Más amigos tuyos De tu mismo De tu mismo Comentaristas Que hacen el ascenso Televisoras Que hacen el ascenso O sea todo esto Se acabaría No entiendes Pedazo de La bebota Bueno le dijo de todo Carlos Santos Al pollo Ortiz Que les parece El agarrón Que se vieron En redes sociales Pues si Lo debe haber dicho Sin pensar Obviamente no Pero pues Seguro Chino Está de acuerdo Con el ascenso Porque pues Él viene de ahí Él viene de estar En las noches En la madrugada Luego estuvo ahí De operador Y pues ya Es un claro ejemplo De que sabes Comentar Y crecer El chino No el chino Es de los que dice Yo ya entré Voy a cerrar la puerta Ya le va a valer No señor Yo sé lo que es Empezar desde abajo Y llegar hasta la cima Ay cálmate Cálmate Pero cuál cima O sea cuál cima O sea cuál cima Mira mira Sigue con los Deportes Ándale Déjalo que siga Soñando Nito Mientras tanto No hombre Así es de que bueno Ya es un hecho Como les digo Está mirando expandir No únicamente Si es que se cierre Acordemos Si se cerrara Esto del ascenso ¿Te imaginas Chino? ¿Qué es lo que pasaría? No hubiera Copa MX O sea Todos sus partidos Algunos Algunos del ascenso Exactamente Algunos de los del público Esperaba que fuera a jugar Cruz Azul América Esperaba que jugara a jugar Este Chivas ¿Por qué? Porque a media semana Y preferían gastar su dinero A media semana Para mirar a esos equipos ¿Por qué? Porque no es posible Ir a mirarlos a sus estadios Así es que Todo eso se acabaría Empleos O sea absolutamente todo Sí Quiere expandir la Liga MX Con más equipos Pero tiene que calificar El equipo del ascenso Con determinadas reglas Para poder tener Opción de entrar Tanto como Cuántos espectadores Le caben a su estadio Qué infraestructura tiene O sea todo eso En todo eso También le pega A muchos del ascenso Que no tienen todos Así es que Señores, señores Está De mal en peor Aparte del COVID También quieren desaparecer Al ascenso MX Es todo en los deportes Síganme en mis redes sociales Tito Padilla 7 y 4 Todos esos espacios O Tito Padilla Deportes En Facebook Y Instagram También en Twitter Bastante información deportiva Compartanla Y bueno, pues Les agradezco Le like a las páginas Ya me voy Me borro No me desaparece Quien digo Deportes Tito Padilla Regresar El padrastro de Neymar Andaba Antes de con su mamá Con muchos hombres Angélica Rivera La Gaviota En la mira de la investigación Del presidente de México Y Paulina agradece A Derbez Y a Talía Por preocuparse por México Dice que la emperatriz De la belleza Es su gran compañera de vida Se lo cuento Al regresar Tiempo de ir al baño Continuamos con Don Cheto Siéntese señora Porque ya llegó Saíd Con los chismes Del espectáculo En Don Cheto Al aire Al aire Señor Saiga Se asolí Estamos en vivo Con usted 45 minutos después De la hora ¿Qué tal si nos dice ¿Qué pasa En el mundo Del espectáculo? No Más bien ¿Qué está pasando Señor? Dígale señor ¿Qué está pasando? Buenos días A toda la gente Que nos escuche Aquí en Estados Unidos Y más allá De las fronteras En este viernes Ay En este viernes De pintarle la nariz roja Al pará Ya son que todos los días Suenan igual Don Cheto La verdad La mera verdad Sí Los días de cuarentena Son como los discos De Don Cheto Todos son iguales Vamos a empezar Hablando de Tiago Ramos Si yo le pregunto ¿Quién es Tiago Ramos? Tiago Ramos Tiago Ramos Es un futbolista profesional De la Liga de Brasil De Carioca Que después Seguió con la mamá Y de Neymar Junior Lo cual Lo cual Te causó Polémica En todo el mundo Así es Exacto Exacto Don Cheto Yo que le entendí perfecto Su portugués Perrón Tiago Ramos Es el padrastro Del futbolista brasileño Neymar Don Cheto Es un joven De 23 años Que ahora Está casado ya Con su mamá La cuestión Con mi mamá Va a ver mi jefa Ahorita le voy a hablar Nadine Goncalves Se llama González La C Es ese González 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 Nadine González Es la mamá De Neymar Y bueno Pues ya están comprometidos A punto del casorio chino Para ser más precisos La cuestión es que Obviamente Los medios de comunicación Al ponerlo en el ojo Del huracán Y al empezar a hablar De él Empezaron a sacarle No uno No dos Sino una serie De muchos novios Don Cheto No novios La cuestión es que ya Tanto fue Mediáticamente Lo que están atacando A Tiago Que ya dijo Que él es abiertamente Bisexual Y que ruede el mundo Dijo él El señor Tiago El muchacho Este Ya es Dijo ya que era Bisenzual Bisenzual Y dijo que es abiertamente Bisexual Y que cuál es el problema A ver A ver A ver Yo tengo una cosa Una pregunta Muy preguntona No será que todos Semos Bisenzuales Tú En un momento No Pues mire señor A mí me parece O es gay pues O no existe la bisenzualidad Entonces vale A mí me parece Que la sexualidad De negro al blanco Con toda la escala De grises en medio Don Cheto Y que no podemos juzgar Oigan pero vamos A lo importante Entonces El amorioso Ahí le están diciendo O qué onda Cómo está el rollo Lo que pasa es que Obviamente empezaron A sacar Todo su Historial amoroso Y bueno Hay que recordar Que Nadine González Que es la mamá de Neymar Tiene 29 años Más que él O sea Entonces imagínate Él es gamer Bueno y me refiero a gamer Porque se dedica A los videojuegos Le va muy bien No es que sea Un desquacerado Porque de gamer Se mantiene Y seguramente Podría hasta mantener A la mamá de Neymar Pues ninja Ninja el de Fortnite Ese guato ganas 250 mil dólares diarios No man Sí O sea Él por jugar videojuegos Gana muy bien La cuestión es que Tenía un novio Que se llamaba Hans Madrid Don Cheto Que tenía una relación De más de 3 años Que nunca se escondieron Y bueno pues después Ya al final del día Tiago como que dijo No pues Hoy ahorita se me antoja Una mujer Voy a empezar una relación Y le gustó Nadine González Y empezó a andar con ella Y ahorita ya Se van a casar Don Cheto Mi pregunta Dígame señorita ¿No tendrá Mommy issues? ¿Quién sabe? A lo mejor dijo No pues aquí la jefa De Neymar Aquí como que era mi castro Señor no es ni siquiera Por ser hater Ni nada por el estilo Pero la señora Pues está muy guapa Pero parece Sí 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 está guapa No sí Pero estamos O sea Evidentemente No son unos añitos Así que digas Ay muy leve O sea se ve la diferencia Este es su señor Parece su hijo Don Cheto Por otro lado Quiero comentar Que el día de ayer Se hizo viral El supuesto hecho De que el gobierno De Andrés Manuel López Obrador Iba a iniciar Ya una investigación En contra del presidente Enrique Peña Nieto Varia gente De su gabinete Pero entre ellos También alguien Que estuvo con él Durante ocho años Y que además Fue pieza clave Para el triunfo De Enriquito Me refiero A la gaviota Angélica Rivera Don Cheto Actriz de Televisa La cuestión es que Mucha gente empezó A decir el día de ayer Que esta investigación Podría achacarle Algún problema Y si le encontraban Prácticas irregulares Como el de la Casa Blanca Que fue tan nombrado En época de su sexenio Donde era una casa De millones de dólares Que ellas Según lo había pagado Con el esfuerzo De su trabajo Aunque muchas actrices Salieron a decir Que no le salían las cuentas Porque ellas eran Protagonistas de Televisa Y no ganaban Para comprarse eso Pues bueno Al final del día El día de hoy En la mañanera El señor Andrés Manuel López Obrador Dijo que no existe Ninguna Investigación abierta En contra del expresidente Enrique Peña Nieto Ni de la gente De su gabinete Ni de la gaviota Don Cheto Entonces seguramente Hoy La ex del güero Castro Ex cuñada de Verónica Castro Y además Actriz de Televisa Está descansando ¿Cuál fresca mañana? ¿Cuál gaviota en primavera? Don Cheto ¿Cómo ve? Pues está bien No se le está No se le está Investigando ahorita Ahorita No se le está Investigando Ahorita no Oiga por cierto Don Cheto El día de ayer Quien dio un concierto Para la Organización Mundial De la Salud En cuestión Acústica Y lo hizo a través De su Instagram Fue Paulina Rubio Estuvo ahí En la página De la Organización Mundial De la Salud Fue la única mexicana Que por cierto Representó A varios artistas Y ahí En este concierto Que dio Desde su casa Don Cheto Habló de muchas cosas Primero Agradeció a Eugenio Derbez Porque dice Que su valentía Y sus risas Nos han llenado a todos Y diciendo Que qué bueno Que señale los problemas O los faltantes Del gobierno mexicano Pero También agradeció A Talía La emperatriz De la belleza Don Cheto Por decir Que hay que quedarse En casa Dice que es su gran Compañera de vida Y escuche Como mencionó A la que todo mundo La chaca Como su gran rival Escuche Le mando un beso A Talía Mi compañera De toda la vida Le mando un beso Muy grande Sé que ha estado Muy muy presente A todo el pueblo mexicano Eso fue lo que Lo que dijo Paulina El día de ayer Habla como española Wow Habla como española Ole Y que Habla Qué audio Tan perrón Fue un audio De De Ponte los robates Donde lo más importante Y lo que están destacando Todos los medios Justamente fue que Nombró a su ex compañera Don Cheto Para olvidar rivalidades Diciendo en el sentido De que ahorita Es momento de unirse Y es momento De quedarse todos en casa Ya sabía que iba a decir Algo el chino Y nomás estaba esperando Señor es que Aquí estamos Gracias No dijo eso chino Pues casi casi Deja chino Tú Allí Está bien Está bien Pues Podemos repetir el audio Porque me quedé con dudas Estuvo tan largo Está bien largo chino Dura como dos horas Adelán chica Ferrari el audio De Paulina Rubio Que dura dos horas Venga Le mando un beso A Talía Mi compañera De toda la vida Le mando un beso Muy grande Sé que ha estado Muy muy presente A todo el pueblo mexicano ¿Puedo opinar algo? Sí, sí Eso nomás lo dijo Por ser cordial O sea Memiga Todo el pueblo mexicano Eso fue así como Para nomás dejar ahí Para que no lo dijera nada Sí, claro Pues obviamente A ella le gusta Generar controversia Y esto ha hecho Que hoy El día de hoy Esté en todos los medios Y estén hablando Nomás todo Con esto amiga Suena como cuando Al Chahil le preguntan En sus historias De Instagram Y el chino Y lo hace bien genérico Ah, pues ahí anda Con la güera Bye O sea Exacto Pregúntame Como si estuviera yo En mi live A ver Saludos A Don Cheto Oyes ahí Te quiero preguntar ¿Qué tal con el chino? ¿Qué onda? No sé Ahí está con la güera No sé La verdad no sé La siguiente pregunta Ay, que si se peina La chica de Ferrari No, siempre está despeinada Ah, pues este Ya que hagan ¿No han hecho Colaboraciones Después de Timbiriche? No, señor Es que siempre Siempre han hecho Colaboraciones con Timbiriche Pero nunca juntas Talía por su parte Lo hizo con todo el grupo En un año Y Paulina lo hizo En otro año Claro Porque no se aguantan Pues es que Ahora sí que dicen Que mujeres juntas Ni difuntas Oye Tú y el chino Son como Talía Y Paulina Rubio ¿Tú quién eres chino? Talía, ¿verdad? Talía Talía Pues sí Están buscando un millonario Para casarse chino ¿A quién le importa Lo que yo haga? Esa no es de Talía Esa es de Alaska Y Dinorama Sí, pero ella también la cantó Talía hizo un cover Y le pegó Esa Talía está igual que yo ¿Qué señor? Pura repetidera Correcto No trae nada No trae nada No trae nada En el moral Pura repetidera Oye Siguiendo mis redes sociales Arroba Ahorita no Gracias Mañana Venga Twitter Demele like Facebook Estoy en Snapchat Ella Y terminando Don Cheto al aire Estoy en el informativo Estas tardes en mis lives Y a veces en el mameluco Desde casa ¿Y qué cree Don Cheto? ¿Qué? ¿Qué? Lo amo Don Cheto ¿Cómo le responde? Ay no sé hijo Oiga familia Buenos días Son cinco minutos Después de la hora Una hora más El programa Me acompaña Giselle Bravo Presente señor Feliz viernes El chino al aire Y todo pegadito Presente señor Y recuerde Entra a necesidadbrand.com Bueno todavía no Espérese una semana Porque ya voy a Ya mandé a hacer Las Los cubrebocas Los voy a regalar En la compra de su playera O si no Si la quiere comprar Nomás Un dólar Un dólar ¿Le gusta el precio? Sí 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 Está bien ¿Qué te dije? Que tú luego Tú eres un hombre De acción Por eso Ya estoy en eso Para que traigan Su cubrebocas Y digan Ahí están perros Buena idea Buena idea Buena idea Salga García Solís ¿Me oyes? Presente señor Lo veo como consternado Lo veo con una cara Como de preocupación Ando bien triste Ando bien triste Vale Ando bien triste Ahorita Porque estaba viendo Yo los videos De la señora Del rancho A tu cocina Y quería hacer Molly de rancho Y ay es bien laborioso Mejor no lo voy a hacer Señor Sigue con eso Es laborioso O sea Es de su preocupación Su preocupación Es querer hacer mole De tipo rancho Molly de rancho Y ay ¿Qué es lo que más? O sea Pero ¿Qué es hacerlo Desde el pichillo? Moler el bolí Moler el bolí Moler las galletas Los olores Los chiles Ay yo no Yo mejor ordeno una pizza No Señor Háganle como Sí Sí No más Estoy de payaso Oye Doña María ¿Qué les iba yo a decir? ¿Qué les iba yo a decir? ¿Qué les iba yo a decir? ¿Quién sabe? ¿Qué les iba yo a decir? Ya estoy viejo y yo Como que ya estoy dando el viejazo Tú ya todo se me olvida a mí Ya Señor Desde cuando señor Yo por eso estoy gordo Por mi Porque todo se me olvida Se me olvida Queda conmigo Vuelvo a comer Luego se me olvida Y vuelvo a comer Porque estoy gordo Y yo Tú Ahora con la cuarentena Vamos a nuestro segmento Señores Viernes Y el cuerpo lo sabe ¿Qué va a ser este fin de semana? ¿Cuál es su plan este fin de semana? Descansar chino Vengo Es una semana muy ajetreada Estar en casa Estar en casa Mucho el trabajo Es una semana muy ajetreada Entonces aquí estoy ¿Con qué vamos ahorita chavalos? Con recomiendo una película O lo que llegué Viernes peliculero Ok Está bien Entonces no se llama Recomiendo una película Se llama Viernes peliculero Efectivamente Vamos a Viernes peliculero Recomiendo hacer una película Lo que le dé ¡Súper! Peliculero 818-520-1055 Órale pues ¿Tienen alguno para recomendar a ustedes chavalos? Sí señor Tenemos poquito tiempo Adelante ¿Usted cómo me dijo Que se llamaba en español La serie que le comenté El otro día que estaba viendo ¿Avis a Vis o algo así? Vis a Vis Vis a Vis En Netflix Ok Me enganché en esta serie No soy mucho de series Aparte de La Casa de Papel Esta serie creo que tiene cuatro temporadas Voy apenas terminando la primera temporada Pero está muy muy perra ¿Sabe quién sale ahí de actriz? Sale la Nairobi de Casa de Papel Sale la que La inspectora esa La embarazada de Casa de Papel La mala pues Que es media hojaldra Bueno pues ella también la hace De antagonista En esta serie Está muy muy padre Y básicamente es la historia De una chava española Que pues se mete con un hombre casado Un empresario se podría decir Supuestamente un día le dice Que va a dejar a la esposa Deja a la esposa según Y le hace a ella como amante Que haga pues Hay unos movimientos medios Pues no legales En una de sus compañeros Para quedarse con el dinero Y a la hora de la hora La culpan a ella como de estafa Y pues la tienen que mandar a la cárcel Y de ahí se desenvuelve la historia De todo lo que pasa en la cárcel Y cosas así Está muy muy padre Estoy en la primera La primera temporada Pero me ha gustado hasta este momento Vis a vis Si tiene buena reviews Esa de vis a vis Yo no sé si la vea Porque verdad Pues se me hace como femenina Así está para todo mundo Fíjese que yo siento Que es más para mujer Puede que Creo que aguante para los hombres Pero siento como que Está más para mujer Oye de seguro se iba a decir Hoy se estrena la Casa de las Flores Vámonos adelante No, no, no No voy a recomendar La Casa de las Flores Que por cierto No hay señor El 23 de abril No el 17 Pero bien que estás ahí al pendiente Por supuesto señor Pero le voy a recomendar Una película muy buena Que se llama Le cuento que es la vida De dos elfos De dos elfos en la actualidad Pero es como una Es como una historia Donde habla justamente De personajes como medievales Don Cheto No es la actualidad Es como si los Como si los cuentos de fantasía Siguieran en la evolución Y fueran como modernos pues Exacto Exacto señor La cuestión es que Estos dos elfos hermanos Están en la búsqueda De conocer Quién fue su papá Porque obviamente Su papá murió Su mamá ya anda Tiene otro novio Que es un centauro Por cierto Y la cuestión es que Encuentran como una Varita mágica Como un palo Un báculo Que los va a ayudar A regresar a su papá Para conocerlo Y pasar un día con él La verdad es que La historia está muy buena Está muy actual Habla de Justamente De familias Que están compuestas De otra forma Una de las policías Es lesbiana Tiene muchos personajes Muy bonitos Que además de que Es para niños Está contada como De una forma Muy ligera Y está súper bien hecha Llegó a los cines Este año Pero justamente Por debido Del tema del coronavirus Inmediatamente La metieron a Disney Plus Y está muy buena Es una de las mejores películas Que ha sacado Disney En los últimos años Oh que buena onda Que bueno que me dices A ver tú Alex Montiel ¿Qué tenemos? Alex Montiel Te parece Alex Montiel Así como está Por su gorrita Que traes ahorita Que parece a Netflix Y sí Señor En Netflix Yo vi la de Código 8 Es una película ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Está buena Está buena Sí aguanta Aguanta la película ¿De qué trata? Se trata Es una película De acción Donde el 4% De la población En el mundo Tiene un superpoder Hay gente que puede Manipular el fuego La electricidad El problema es De que el gobierno Se da cuenta De que hay gente Con estos superpoderes Y como que los tiene renegados No los puedes utilizar Porque había mucha gente Que por ejemplo En el trabajo Si podías mover cosas Con el poder Las movías Y cuál fue prohibido No podías utilizar Tus poderes Entonces el protagonista Tiene el poder De poder manipular La electricidad El problema Empieza Cuando él es una persona Ordinaria Va a trabajar y todo Pero no le alcanza el dinero Y su mamá Tiene una enfermedad Y los gastos Para el doctor Pues obvio Son carísimos Y al no tener dinero Pues entra Se junta con malas personas Como para robar un banco Entonces ahí es donde Empieza la trama La persecución Está muy chida Se la recomiendo Y lo mejor de todo Es de que es película No se tiene que inventar Diez capítulos Que es una serie No Una película Y está en Netflix Código 8 Recomendada Ok Si usted vio La serie Del Tiger King Nomás les voy a encargar Que vean el episodio Que salió la semana pasada Que es un episodio extra Que son como entrevistas Con Con algunos De los protagonistas Y como Como están viviendo Después del éxito mundial Que tuvo la serie Porque esa serie Se vio en todo En todo el mundo Es de las más vistas También tiene mucho que ver La cuarentena Que vive el mundo Y está sin que hacer Y todo Pero si es buena Se dice que es el documental Más visto en el mundo Tampoco sé El documental más Yo no lo he visto No Si es el documental Más Más Sí Más visto Más visto Más popular En el mundo En la historia De los documentales Ese de ¿No lo has visto Chino? No, no O sea nada más vi Al principio No me enganchó Y así como que No te enganchó Yo también Te acuerdas que dije yo Que no me enganchó Y también Pero luego llega un momento En que sí te engancha Machines De verdad que sí De verdad Pero también a lo mejor No, no es para ti Pues a lo mejor no No te engancha A mí sí llora De los que decían Esa madre Ver ahí en un red Nex ahí nomás Y no Sí me enganchó Un vero De maravillosamente Y mucho Tú Esa del Tiger King Entonces este último Episodio Ya vemos a los Este A la entrevista Que les hace El ¿Cómo se llama el vato? Que es el programa De Sub Esos los entrevista El de Sub El de la programa De Sub De Sub No, no me la sé No, ni idea Es que yo no la he visto De hecho la voy a ver Este fin de semana Ahorita que usted la recomienda A todos ya traen Dientes nuevos Tú Ya todos andan Con dientes Ya Los que no tenían dientes Ya traen dientes Ya, ya Un chinasazo Se aventaron Se aventaron un chinazo Todo Se llama Yo el Majel Don Cheto Yo Majel El que sea el programa De Sub Este Y él los entrevista Porque es muy sarcástico ¿Verdad? El vato Y habla todo Pero todos le tiran Todos le tiran A A A A Joe Exotic Todos le tiran A Joe Exotic Como todos están en contra La única que no es A la que le mochó la mano El Tigen Esa como que lo defendía Mucho, ¿verdad? Lo defendía mucho Sí, sí, sí Sí, sí Si era malo Y lo que tú quieras Pero no Pero yo creo que Sí se merece la cárcel Pero no va tanto Como dicen estos vatos Claro Yo sí se lo recomiendo Que si ya vio la serie Yo no conozco una persona Que haya visto la serie El Tiger King Y que haya dicho Que no le gustó Ya Así No estoy diciendo que no hay Pero yo de los Todos los que la han visto No Ni uno ha dicho A mí no me gustó Sí, no puede ser el primero ¿Eh, Chinen? No, miren Voy a hacer una cosa La voy a ver Voy a aguantar A ver si me engancha Yo también vi los dos primeros capítulos Y no me enganchó Está bien Yo también vi los dos primeros capítulos Y no me enganchó Pero después del tercero, cuarto Ya me enganchó De más Ok De más De más Acuérdense que es un documental No es una serie Es un documental O sea, no es de que Ah Oh, está actuado Y no No, está muy chido el contenido Y los personajes también Que empiezan a salir Y como se va desenvolviendo Las vidas de todos Les va a gustar Bueno ¿Qué pasó? Oiga ¿Quiere con el teléfono? Tenemos ahí en el teléfono Omar Omar ¿Cuál va a recomendar En el viernes peliculero, amigo Omar? Mijón Omar Cocheto ¿Cómo anda? Al porno Un saludo Para el locutor ahí El locutor principal del show Saludos Chino Nation ¡Eso! Muy bien, compadre Oiga, a ver ¿Qué nos va a recomendar Para viernes peliculero? Estoy recomendando una serie Apenas la estoy mirando Pero está muy buena Se llama Vivir sin permiso Unauthorized Living En inglés En Netflix Es una serie española ¡Oh! Como que la he visto allí Sí Ya la había recomendado Yo hace un rato ¿De qué era esa chinel? Es de un narcotraficante Bueno, una persona En España Un señor que tiene Una empresa grande Y haga cuenta que En el pequeño pueblo Pues él es dueño Casi casi de todo El problema es de que Llega un momento En crisis Donde empieza A meterse con el narcotráfico A empezar a mover cocaína Pero el problema es de que El señor Tiene un problema Alzheimer Se le va a empezar a Se le olvida Se le olvida Las cosas ¿Ya recibió el paquete o no? No, no, no El problema es de que ya está viejo Va Está perdiendo la memoria Y antes de que la pierda No sabe a quién dejarle Por decirle así Su legado Tiene dos personas O su hija O el clásico hijo Que no sirve para nada Que dice ¿A quién le dejo la empresa? ¿A quién va a seguir con esto? Esto está buena Si aguanta Ok Pues ya no dejaste hablar Aquí a mi amigo Ah, perdón Perdón A Don Chetats A Don Chetats Machín A Don Chetats Machín A Don Chetats Machín A Don Chetats Machín ¿Qué pasó ahí? Nada, Don Chito Que ya nos tenemos que ir En corte Y viene el fantasma Ya está listo ¿A qué viene el fantasma tú? A presentar su canción Palabra de Hombre Oye, qué buena onda ¿A dónde viene? ¿Acá a la casa? Ay, no he limpiado Por teléfono Por teléfono Tú Es payasa Dile al fantasma Que ya se me subió En la noche Y tú En la noche Ahorita le dice a usted Señor al regresar Don Chetats Este, qué gusto saludar A las personas Y obviamente También a los A los artistas Que andan Pues también En esta cuarentena Obligatoria Le damos la bienvenida Al orgullo de Durango Señores El fantasma ¿Cómo andamos Mi fantasma? Bien, bien ¿Cómo andamos Por ahí? Al puro millonzón Bueno, supuestamente Por ahí ¿Cómo andan? Pero andamos Como al 25% Nomás ¿Para qué le he hecho mentira? Yo ando como al 15% O al 10% Anda como al 15% Oiga ¿Cómo le va en la cuarentena? No hay tocaso Ahorita Fue Sí Oiga Este Pues ahorita Andamos Bateando Ahí con el rollo De estar esperando Pero igual Yo pienso que Pues ahorita Estamos aprovechando El momento De conocer más A la familia Y estar aquí Más en casa Ya que bueno Nunca estamos Y ahorita Como gracias a Dios Ayer hicimos En vivos Ahí para la gente En las redes sociales Trato de hacer Lo mejor que se pueda Para darles un concierto Y ya llevo Los conciertos Que de hecho Ahí otra vez Las redes sociales Y ya las estamos Y vamos a invitar A otros artistas Para acompañarnos Pero yo pienso Que es algo bien Para que la gente Vayan viendo algo Y se manden a su casa Para que Sigan con las reglas Que le están pidiendo Oiga mi Fanta Y ya hablando De lo de Estar diokis Ahí en casa ¿Qué hace? Mira series de televisión Echa mecánica Las trocas ¿Qué agarra un caballo? ¿Qué güey? La mera verdad Oiga Todo el día La mantenemos Limpiando Comiendo Y Pues sí Ahí la mantenemos Ahí con unas series Ya estamos En las partes Y Lo más que ya con eso Las series No me duerme uno Es la que sigue La que sigue Hasta las seis de la mañana Que recomiendo una película Ahorita Para el fin de semana Una serie ¿Cuál serie o película Le ha gustado mi Fanta? Ya me Ya me vendré La de El Ozark Es un vato que Lava dinero Y también Es otro que se llama El Last Kingdom Y ahorita Estoy viendo La de La Mesía Está buena Está buena Es recomendado Oye Fanta Vimos que estás grabando Inclusive Algunos Ahora sí que Programas para tu YouTube Estuvo Alex Guerra De Legado 7 Contigo Y algunos otros artistas Hasta cortando el pelo Ahí en tu estética Has hecho de todo ¿No? Peluquería ¿Cuál es? Sí señor Ahí te estamos Buscando ahí De todo Ya tengo ratito Iniciando De Fantasma Classic A través de mi canal Del Fantasma Oficial En YouTube Y presento los carros Porque muchas gracias Que me escriben Los modelos Que tengo ahí Entonces ahorita Estamos en el capítulo Número 6 Y Ayer sí vino Mi compa Alex De Legado 7 Ahí trajo Su Mustang Y Ya más adelante Voy a empezar A invitar A fans Pues gente Que tenga Sus carros Arreglados O lo que sea Si son Lowriders O son Carros de De esfuerzo Como sea El carro que tengan Ellos Quieren presumirlo Con gusto Pueden venir aquí En la casa Se los vamos a invitar Y empezar a hacer La gana está más grande Está bien Me va Cualquier día Llevo la astrobana Ahí para que Para presumirla Para presumir la astrobana Ahí Aquí sí quema O no señor La voy a llevar Ahí la astrobana No más que No quiero quemarlo Ahorita Lo voy a dejarnos Dos y capítulos Pues para No quemarlo Y luego ya la llevo Oiga mi fantasma Y en lo musical Tenemos también Canción nueva ¿Verdad? Sí señor Ahorita pues en la radio Estamos ahorita Reventando Con la canción De Palabras de Hombre Gracias a Dios En México Fue todo un exitazo Aún se mantiene En sus posiciones De quien Estamos haciendo Está subiendo La escalada Para muy bien Gracias a Dios Y ya estamos preparando También otros cortes Pero Estamos dando el empuje De la canción de Palabras de Hombre Para toda la gente Que no la ha escuchado Se la recomiendo Señores Oiga Vamos a escucharla Vamos a escucharla Fantasma Que se la siga pasando Ahí dentro de todo Lo que cabe Pues viene en esta cuarentena Y ojalá que pronto Lo podamos ver En los escenarios Y por lo pronto Muy atento ahí De las redes sociales Del fantasma Que ahí anda Al puro cienón El camarada Siempre hay algo Que hacer ahí Con el fantasma Y algo que ver En las redes sociales Palabras de Hombre Se llama la canción Gracias mi Fanta Ahí estamos viejón Gracias a ustedes Un abrazo Ánimo Igualmente Ánimo pues Presti mi mil Don Cheto Dicen que la cárcel Se hizo para los hombres Para los hombres Que no conocen A la liga defensora Quédate a escucharlos Con Don Cheto Ah y no está solo Señores Vamos con el amigo Gonzalo de la liga defensora Le damos la bienvenida Tiene usted casos criminales Alguna pregunta Sobre un caso criminal Gonzalo Lo va a sacar De esa duda Que pueda tener Chalo No estoy solo Chalo No estoy solo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias Por tenernos aquí otra vez Una cosa que les quería decir El día de hoy No sé si han escuchado Pero están diciendo Ahorita Que todos Están viendo Que se va a mejorar No mañana No en dos Tres días Pero están diciendo Lo están comentando Ya es hora Para prepararnos Porque lo va a arreglar Va a llegar Todo a lo normal Y si tienen Un caso pendiente Algo Eso también Va a llegar A lo normal No esperamos Hasta el último evento Vamos ahora Para empezar A arreglar Nuestros problemas Gracias Gonzalo Que bueno Que nos hablas así De esa manera Con la esperanza De que esto pase pronto Este Porque eso es lo que Estamos deseando todos Pero lo que sí Lo que sí Es una realidad Es que Es que Mucha gente Tiene preguntas Que tiene casos criminales Que no saben Cómo Cómo Resolverlos En estos momentos Ok Gonzalo Hoy Quiero empezar Con una pregunta Por ejemplo Una amenaza de muerte ¿Cómo es castigada? Porque me contó Un camarada Que pidió el anonimato A través de las redes sociales Que lo amenazaron De muerte Unos vatos Por no pagar un dinero Este Esto Es castigado ¿Tiene algún castigo grande La amenaza de muerte? ¿Eh Gonzalo? Sí Mira Si nada más Le dices a alguien Hey Te quiero matar Porque estás molesto Te pueden dar De un año A tres años máximo Ok Pero En el caso De esta persona No solamente Lo está amenazando Lo está diciendo Hey Me debes un dinero Ok Y si no me pagas Te voy a matar So ya Es peor ¿Por qué? Porque está diciendo Porque le debes dinero Lo vas a matar So eso Es otra cosa Adicional Ese señor Puede ver Vida en la cárcel Por eso ¿A poco sí? ¿Nomás por decirlo? No, no, no Porque él dijo Que es como una amenaza Que lo va a matar Por un dinero Que algo Que le debía un dinero Pero es diferente Si estás molesto Con alguien En el momento Le está diciendo Hey Te voy a matar Te quiero matar Ya Ya Tú me debes dinero Y si usted no me pagas Te voy a matar Eso está peor Eso está peor Tiene sentido Tiene sentido No, pues sí Claro Ya es como diciendo Sí, ya es una amenaza De peapá Señor Sí Ok, bueno Ahí está Entonces Pero luego Si tiene una amenaza De muerte Si dice No, pues si tiro rata Luego ¿Qué tal? Si me dan mal golpe Si dice Mira Una cosa que pasa En esos casos Cuando Tienen que probar Que esa persona En realidad Dijo eso ¿Me entiendes? Eso está duro Para que vean Oh, tú lo dijiste Ok, pruébalo Que lo dije Si una persona Cuando lo arrestan Por algo así Y guarda silencio Pues en ese momento Ya no pueden decir nada A esa persona Porque no va a decir Ahora tienen que probar Que esta persona Sí lo dijo Hay muchas formas Como se puede atacar No solamente Porque te arrestaron Eres culpable Ok Ok Don Chito Tenemos llamadas ahí Vámonos En la uno Está Santos 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 Lucharón ¿Cómo está Santos? Pregunta para Gonzalo ¿Qué pasó Don Chito? Ahí andamos Viejón ¿Cuál es la pregunta Para Gonzalo De la Liga de Sala Nasta Salal? Mire Don Chito Andro Medio espantadón Vale ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No Corrí A diez millas Más de lo debido Pero me dieron Un ticket Que me esto Ira a corte Pero no dice Cuánto debo de pagar Entonces Quiero saber ¿Qué onda? ¿Por qué no dice El precio? Ok Ok Una pregunta ¿Usted tenía licencia? Sí Ok Ok Mira señor El día de corte Te van a decir Que pagas una multa Si tenías una licencia Es una infracción Solamente Eso Si tienes miedo Señor La verdad Si no lo ignoras Todo va a estar bien Señor Ok No te preocupes Tanto Porque Si tenías licencia Es una infracción Y solamente Se va a tener que pagar So don't worry Mira Y si Le gustaría Lo podemos ver Para usted Para estar seguro Pero yo estoy Nada más escuchándolo Yo sé que solamente Es una infracción Y no te debes De preocupar tanto Ok Entonces así está La situación Pregunta para Gonzalo Que tengo acá De la gente Que nos está mandando En Don Cheto Alegre En Instagram Mensaje directo Dice Don Cheto Yo tengo licencia Porque trabajo en eso Pero el mes pasado Me dieron una multa Porque según Iba más De la velocidad Y el oficial Que me paró Me dijo Ibas a 95 Y aquí es a 65 En primer lugar No es cierto Obviamente Yo que soy Trailero Sé que no iba Tan rápido Segundo lugar Puedo perder Mi trabajo Si me declara Si me declaro Culpable O que puedo hacer Que me recomienda Gonzalo Wow Si las personas Que trabajan Con la clase Son los troqueros Que están manejando Y si dieron un ticket No le van a poder Y lo encuentro culpable En Traffic School No sirve Si esa persona Va a asomar Su licencia Y hay muchos Trabajos De troqueros Que no aceptan Ni un ticket Especialmente Especialmente Yendo a 95 Porque son 30 millas O él puede perder Su licencia De conducir Y en esos casos Igual No tiene opción No tiene que pelear Con lo más fuerte posible Porque si no Le van Si le dan la convicción De ese ticket Le van a quitar La licencia Solo tiene que pelear Y hay muchas formas Que se puede hacer De eso Es más Tal vez se puede ver Si pueden bajar Los cargos A non moving violation O sea Hay muchas cosas Que se pueden hacer Para esas personas Pero Carlos Se puede pelear Con el placa Decir ¿Y cuándo Si va a llorar 95 En un trailer Viejón Se puede pelear ¿Cómo lo viste? Tenías la pistola Ok Muéstrame la pistola Ok No Te estaba siguiendo Ok Que rápido Muéstrame cámara Hay formas Como se tiene que ver Porque no Solamente Si está parqueado Y no lo está viendo Y cree que es 95 No No es que Show me Muéstrame que Era 95 Y es el deber De ellos No de nosotros Ok Vamos con la llamada Telefónica Ahí es él Don Cheto La número 2 Está en la línea Carlos ¿Qué onda Carlos? Carlos a la 1 ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta Para Gonzalo? Sí Quería preguntarle Gonzalo Si hay una persona Que está mandando Textos amenazadores Que ya ve Si se podía hacer Cargo a esa persona La idea es que El número El número de teléfono No es un número Existente Pues es un Es un número De bajas Por medio De una aplicación No hay modo De Este tipo De textos Amenazadores ¿Qué dijo? Hay una persona Que está Mandando textos Amenazadores Pero El número Del cual Mandan Los mensajes No es un número Existente Es de esos Que bajan Por medio De una aplicación Ok ¿Usted Está mandando Esos textos O lo están Acusando De esos textos No No A él Están mandando Chalo Es que La verdad Es que Somos expertos En casos De criminales Y ese Es un caso Criminal Para él Si tú lo mandas Si te ayuda No Pero a ver Pero a ver Todos Vamos Aquí Pero si Todos Vamos Hay que Platicar De este Caso Oye Vale Este Tú Conoces A supuestamente Quien está Detrás De estos De estos Amenazas No 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 Solo ¿Qué argumenta El amenazante Y qué argumenta Pues amenaza Que cualquier rato Y que ya te estoy mirando Y te miro Tú Cuando sales Cuando llegas Te miro lo que haces Y cualquier rato Te Manda la amenaza Si pues Alguien le está Mandando eso Pues O sea Tiene que hacer Reporte de policía Es lo que tiene Que si está Asustado Y cree que eso Puede pasar Por un reporte De policía Así Así se empieza Eso Para las víctimas Que están En una Tienen que reportarlo Inmediatamente No están solos Ellos tienen que Decirlo Ok Dile al vato Mira compa De una vez Si vas a actuar Actúa loco Porque ya Ya reportaste Y cualquier rato Te agarran a ti Pero mejor que no Le respondan Mejor preferible Proceder así Con la ley Yo soy gente De arranqui A mi me mandan Eso Y arranco Vámonos Te pela Para la sauceda El viejón Y arranqui A mi me mandan Unos de esos Y arranco Vámonos Muy buena Esa muy buena Oiga don Cheto Me dicen las redes sociales Que le pregunta Gonzalo Dice Yo hace como Tres semanas Iba manejando Y choqué dos carros Por ir en el teléfono El problema es que Me di a la fuga Las joyas El famoso Hidden Run Dice Ya han pasado Tres semanas Muchos me dicen Que yo mismo Vaya a la policía Y me entregue Pero pues no me ha llegado Nada a la casa ¿Qué hago? ¿Me espero a que llegue Un ticket? ¿O cómo puedo verificar? Aguántate los chacharones Aguántate las carritas ¿Era que sí, Chalo? Pues sí Aguántate No diga nada Guardar silencio Si no llega nada A la casa Ya la hice Aguántate Aguántate Si no llega nada A la casa Mira Si no llega nada A la casa Nada llegó a la casa Oiga Tengo una buena Nuestra amiga Que tiene nombre Gasolinera Se llama Shell Dice Don Cheto El otro día Llevaba a mis dos hijos En el carro Y me paró la policía Y me dio Un ticket de 800 dólares Porque no los traía En sillitas de carro Y según esto El ticket era pagadero Al 23 de marzo Pero la corte está cerrada Aparte de que también No tengo los 800 dólares ¿Qué me recomienda Gonzalo hacer? Pregunta Shell Si solamente es para Pagar un ticket La corte Si tiene online Lo puede pagar Con una tarjeta de débito Así lo pueden hacer O pueden pedir Una extensión Por eso Si es una infracción Solamente Ahora ¿Dónde se puede pedir Una extensión? Sí Ya ¿Dónde se puede Y dónde se pide Y dónde se pide Una extensión? Depende Depende En qué condado Si es el condado Si por ejemplo El condado Los Ángeles Se va al condado Los Ángeles Pone el website Y allí lo puede pedir La extensión Para el pago Sí yo creo que tú Irá hija Pide una extensión Porque luego al rato La van a hacer De jamón Si pide la extensión Porque Si es que tenía que pagar El 23 de marzo Un mes Ya pasó Desde cuando Ya pasó Si ya pasó Este caso Puede ser un orden Ni arresto Ni arresto Para ella Si ya pasó El día No manches ¿En serio? A ver No voy a decir Que te llamé Sí La mejor cosa posible La verdad Con cualquier pregunta De caso criminal Siempre deben hablar Con alguien que sabe Qué tienen que hacer Cualquier caso criminal EUI Manejando sin licencia Casos de droga Casos violentos Casos sexuales Por favor Llámenos Aquí estamos Todo el tema Para ayudarlos 888 848 1414 888 848 1414 Y acuérdense Mi gente Que no están Solos Ya está Gonzalo Este es el 888 848 1414 Lo voy a decir rápido Para Gonzalo 888 848 1414 888 848 1414 Y la liga defensora Gracias Gonzalo 888 848 1414 Y recuerde que No No nos Estamos Solos Don Cheto Al aire Oiga familia Buenos días Una hora más De programa Estamos El locutor Más guapo Del cuadrante El presidente Vitalicio De Chino Nation Él es Elvin David El Chino Así es Señor presente Muy buenos días Saludos a todos Saludos a toda la nación Chino Saludos a toda la nación chino Y aparte de Chino Nation El Chino al aire En todas las redes sociales Y ahí estamos Y ahí estamos Puro Miojón Señores Ella es La presidenta La marquesa La duquesa De De Bombonlandia Giselle Bravo ¿Por qué ¿Por qué de Bombonlandia? ¿Qué le pasa señor? De Candilandia Dice usted señor Presidente señor Feliz viernes Oiga De nuevo Cheto Quería Quería darle las gracias A todas las personas Que trabajan en el campo Ayer me estaba mandando Un mensaje Una muchacha Y me estaba diciendo Las condiciones En las que están allá Que no tienen protección Muchos Este Y la neta Nomás quería darles Muchísimas gracias Y hay que Hay que apoyarlos Don Cheto Yo no sé Hay que hacer un movimiento Pero dicen que no Tienen el apoyo De sus jefes Don Cheto Esa es una cosa Que me llamó la atención Y No Ni tienen el Escapamiento adecuado Todos los Es un momento Exigir Exactamente señor Que todos los patrones Y todo eso Que no se No sean hojaldras Y los protejan Porque no es justo Que ellos estén partiendo Lomo Y ellos a gusto Nomás cobrando el dinero Mientras ellos arriesgan Su vida Y aparte Rifándosela ahí Por darle de comer a uno Bien Giselona ¿Sabes también quién? Dígame También mándale salud Perdón Perdóname No ¿Sabes qué? A los repartidores Me gritates Y me gritates Es que antes de cambiar De tema señor Saludos a los repartidores Toda la gente Que también se anda rifando UPS USPS Toda la gente Que anda allá afuera Delivery Los de la basura Sigan Ya no voy a decir nada Ya no voy a decir nada Los verdaderos héroes señor Gracias Ahora sí Presente a los que sobra Digo a los que faltan Ay chiquita Ya quisieras Para un domingo Y de quincena Él es Él es El rey del arcoiris Ahí García Jolís Ay me gustó Me gustó El rey del arcoiris Ay qué bonito Bueno sí señor El rey Yo sé que ese era el rey Ando bien triste Ando bien triste Vale Les voy a platicar Una historia bien triste Que me acaba de pasar A ver cuente A Ferrari Pon mi música triste Porque puede ser Que llore Ay no llore señor Vale Ahí va Porque va a llorar Ay Ni modo Pues voy a llorar aquí A ver si A ver si agarramos Más rey Tidora que llore Ya ves Les voy a contar Una historia bien triste Durante el segmento Deportivo Del señor Agapito Padilla Mejor conocido Como Tito Padilla Sí Pues yo fui A A A Acharle un ojo A los perros Porque luego Se me dan Vea A cada Sí Saqué al perro Exclamó el príncipe Me voy a hacer Un sándwich Porque ahí tenía Pan bimbo y jamón Entonces yo Voy a llorar Voy a llorar Mira mis ojos Voy a llorar Saco yo Tres 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 Pedazos de pan bimbo Porque me iba a ser Uno de dos pisos Me iba a ser Uno de doble piso A de Uno y uno Double decker Entonces saqué Tres paris Y para hacerme Uno de dos pisos Le eché crema Le eché el jamón Dos 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 roditas De jitomate A cada Uno Una rodajita De cebolla Poquito Chilito Jalapeño Uy Que rico Puse una tapadera Y luego al otro Le eché otra vez crema Y igual lo mismo Jamón Y todo Y me lo comí A gusto Me lo comí Destapié un escuercito Chiquito Para un buen desayuno De campeones Ok Cuando meto otra vez Aquí viene lo triste Que los voy a hacer llorar Y yo voy a llorar también A ver Cuando ya como Agarro yo el papel Digo el pan bimbo Y lo Le pongo otra vez El listoncito verde El alambrito verde Y todo Y agarro la crema Los chiles Jalapeños Para meterlos Al refrigerador Y cuando los meto ¿Qué creen? ¿Qué? La cosa más triste Del mundo ¿Qué pasó? Tenía dos aguacates En el refrigerador Se había olvidado Y no le puse Aguacates Aguacates Sí es triste Señor Me ha pasado Era que Siente bien gacho Horrible Había aguacates Qué bueno Siente bien O no Te desilusionas Señor De no haber llegado Y volver a comer Si es triste En el momento Sea del día Me voy a desmuecer No señor Tampoco No se prive Se está privando Se está privando No, no, no Alivianese señor Respire señor Cachitada Cachitada Señor Don Chito No espante Ay no No Oigan Tengo Que en Tamalai Que está bien perro A ver Miren Guache Se los voy a explicar Perrón Échale Guache Miren Este vato Este es Este que en Tamalai Es de un conocido Mío Ok Ok Ahí te va Un primo mío Un primo Un primo mío Le está trabajando El seguro A un vato De edad de México O sea Este camarada Vive en el rancho Y a él no le gusta El norte Es más Odia Estados Unidos Pero tiene papers Pero el vato Nació acá Nació acá Pero no Pero bien Bien Y vivió aquí un tiempo Y odia el norte Y entonces allá se casó Y no le va nada mal ¿Verdad? No le va mal No es rico ni nada Pero no le va mal Son de los que no quieren venir para acá El vato Sí viene y para acá Eventualmente Y viene Por allá Y cada dos Tres años Viene y nomás A ver a sus hermanos Lo que sea Pero el vato ese El empapelado Le emprestó a mi primo El seguro Para trabajarlo Le dijo Mira Tómate Preta el seguro Y tú cada año Me vas a dar una feria Claro Cuando te lleguen los taxis Me das una feria Me das una feria Por lo justo ¿no? Pues sí Pues Sí De hecho Hay mucha raza Que hace así Y les pasa Todos los taxis Se los pasan Al dueño del seguro ¿Me explico? Sí, sí, sí Claro Qué manchado Si te llegan mil quinientos Sí y no chino Sí y no Sí y claro También Porque por otro lado Tú estás trabajando derecho Está claro Y gracias a eso Y el otro vato Nomás le está dando mil quinientos Dos mil bolas al año Sí, exacto Porque te presta el jale Sí Entonces sí y no Entonces el otro vato Él le pasaba mil quinientas lucas Anuales Por el seguro Mil quinientos Si a mi primo le llegaban dos mil Del taxis O dos mil quinientos Lo demás era para él Pero mil quinientos Eran de cincho para el dueño del seguro ¿Me estoy entendiendo? ¿Verdad? Porque ahí viene lo bueno Sí Pues el otro día Le habló el vato a mi primo Le dijo Ey Ahí te encargo la mitad De los mil doscientos Que te dio Trump ¿Qué hubo? Entonces el vato El dueño del seguro en México Le está diciendo a mi primo Que le dé seiscientos varos De los mil doscientos Del gobierno Que le llegaron al seguro Y le dijo Y mi primo le dijo No pues hijo ¿Cómo pues te los voy a dar? Y el otro dijo Antes di Que no te digo que me deas todo completo Así que Quedemos en seiscientos Y ni le muevas ¿Cómo ven? ¿Qué entamal hay? Mi primo Que no quiere soltar La mitad de los mil doscientos De Trump O el otro vato Que debería de decir Ey Híjole Esa feriecilla No contaba yo con ella Es que La neta Don Chuto Yo pienso que esa Si no hubiera sucedido Esta pandemia No iba a contar con ese dinero Entonces ¿Por qué se lo tiene que compartir a él? 818-520-1055 Para que nos llame Y nos diga En esta situación ¿Quién tamal hay? Princesa del saber Princesa del saber Tú tienes un Muy bello Muy bonito punto Porque es Una cosa es Algo que ya es previsto Que son los taxes Los taxes Y otra cosa es Lo de la pandemia La feria del coronavirus Exactamente Porque Tienes un punto Pero tomos es peleable Pero ahora Yo me pongo en el lugar de usted Como lo dijo hace rato Don Chito Si no Tienes tus papeles Tienes la oportunidad De poder trabajar A gusto Y ganar mejor O tener a lo mejor El trabajo que quieres Gracias a esos papeles Que no son tuyos Güey Dale los 600 Hombre ¿Qué te cuesta? No te cuesta nada Es como un agradecimiento Gracias a eso ¿Estás trabajando? ¿Pero qué tal Si no están trabajando? ¿El primo no está trabajando? Ya ve Si no están trabajando Se la está rifando Pero también le van a llegar 600 extra Yo conozco gente Que en el desempleo Que ya les llegaron Sus 600 semanales extra Sí Son muchos factores Adelante Porque estás muy arrumbada A mí me parece Don Chito La verdad Que en estos momentos Donde también están llegando Los taxes Que le tocan los taxes Al del seguro Y los 1200 íntegros Que sean del que lo trabaja Sorry Si fuera en otra época Quizás sería debatible Pero estamos hablando Del misma temporada Don Chito Ahorita están llegando Los taxes Y está llegando El dinero Aprobado por El congreso Que aprobó Trump 1200 Para el que trabaja El seguro Y el resto de los taxes Como siempre Para el que lo presta Pero por otro lado Esa feria Esos 1200 Del gobierno Le llegaron A mi primo Porque mi primo Traía el seguro Del otro vato Entonces Yo como dueño Del seguro Porque yo estoy pensando Por los dos lados Pero yo como dueño Del número de seguro Digo Ey, loco Esa feria Hijo Esa feria Es para mi En realidad Porque esa le está llegando A mi seguro Sin tu trabajar Me explico Claro, claro No es una feria Tú Los taxis Como quiera que sea Pero tú Te está llegando Sin trabajar Te está llegando Esa feria extra Claro o no Se va a poner bueno Porque por los dos Los que lo mires Tienen mucha razón ¿Quién está mal ahí? Mi primo Que no quiere Darle al dueño Del seguro Que él trabaja La mitad De los 1200 Que le llegaron Del gobierno O el otro vato Por el chiquiera Esa feria Cuando ya el plan Estaba En que nomás Le iba a dar Cierta cantidad De los taxis Anuales Lo justo Don Chito Lo que ya Ha impactado Tú nunca has prestado El seguro Pero seguro Lo has prestado ¿Verdad? ¿No? Correcto 818-520-1055 Para participar En Kent Appalaya Y no Te das cuenta Que cuando quites la cámara Se pone un perrito Ahí Un perro Lo puso mi hijo Lo puso mi hijo Está bonito Déjalo Si sí Mejor así Está bonito Y seguimos disfrutando De Don Chito De apeso el kilo Señores De apeso el kilo Pácil a la legata Pácil y fácil A la legata Mire Ahora está buena La legata Porque Traíamos una cosa ¿Verdad? Así no Pues como decirlo Pues muy Muy polémica Muy polémica Polémica Señor Polémica Muy discutible Sí pues lo que dije Yo muy polémica No Pero es con No es polémica Con N Es polémica Con M Este Oh Que polémica ¿Verdad? Polémica Con M Con M Traíamos una cosa Muy polémica Muy bien Este vato Está trabajando Un seguro Un camarada Que vive en México Y que no viene Para el norte Entonces cada año Le dan una feria De los taxes De las taxas De los impuestos Que le llegan A ese número Que él trabaja aquí Pero ahora que llegaron Los mil doscientos De Trump Que así le estamos diciendo Los mil doscientos De Trump Aunque no son de él Pero así les decimos Y así le vamos a dejar Ahora que llegaron Los mil doscientos De Trump El vato De seguro En México Le dijo Ey hijo Ahí te llevo Mínimo Con la micha Porque esa feria No es que tú La hayas trabajado Esa feria Le llegó directo Al seguro Así que Michas Y él dijo No pues hijo Ahorita vamos a jalar Me estás desfalcando Bien gancho Porque no estoy jalando Y me quieres Me quieres tomar Esos seiscientos lucas Hijo el otro Hijo Antes sí que no Te los pido todos Porque esa feria Tú no la trabajaste Como que era el seguro Si ahí me dan Nomás una parte Pero esta feria Le llegó No a ti Le llegó Al seguro Que es mío Pero ¿sabes qué? Adelante Chinel Conde Viéndolo como lo dice No, sí lo trabajó Porque si el vato No hubiera hecho impuestos El año pasado O hace dos años No le hubiera llegado El cheque Por eso Y aparte Don Cheto Este es un muy buen punto Que a mí me acaban de mandar A ver, dale tu punto Don Cheto El que está haciendo Según el favor Y todo eso Que está muy chido Y he conocido casos Que abundan allá afuera Que ha pasado También a la hora De la hora Le tiene que dar gracias Porque nomás tendría El seguro ahí de Oquis Cuando él se quiera retirar Le va a llegar el dineral Ok Tengo Te va a llegar su chequecito Tengo Hay haba la hora Pipule Hay haba la hora Pipo 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 Wandala Wandala Amigo 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 Chinito Wandala 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 No pues que tengo Mucha gente Gara Lara Pipo Wandala Wandala Amigo Ven amigo Si Ven Aquí Wandala Don Cheto Vamos con la llamada Sí Pues Pero tengo mucha gente A Lara Pipo Opinando en las redes sociales A ver Ok voy a empezar con un Instagramazo Don Chet El dueño del seguro No le tiene que dar nada al otro Ahí está mal su primo Porque esos 1200 son de El vato del seguro Uy Perdón Dice Don Cheto Ahí le va Yo digo que le dé la mitad Y que no le alegue Porque yo conozco gente Que tiene seguro bueno Pero viven en México Es más Conozco un país Un paisano mío No voy a decir su nombre Y que es ciudadano Pero él no viene para acá Y ya le habló a la Y a res Y le mandaron los 1200 dólares Hasta allá No What Aquí está el mensaje de De Elizabeth No O sea que le puede ser La gachada si quisiera Sí Aquí dice Chino Que dé gracias Que el seguro Lo puede trabajar Él se lo podría pedir Ahorita mismo Y se queda sin nada Ok Entonces ¿Qué más señor? ¿Qué más le están mandando? No bien hartos Vale Dice Me dijo mi hermana Te presto mi seguro Y tú Trabájalo Mi propia hermana Pero cuando era tiempo De las taxas Porque ella es de Texas Y allá le dicen taxas Este Cuando era tiempo De las taxas Me decía Mándame para el pasaje Para ir a hacer las taxas Entonces yo tenía que pagarle El pasaje de ida y de vuelta Que se quedara en la casa Y cualquier pedo Que se le atoraba en México Luego Luego Con el pretexto del seguro A mí me estaba exprimiendo Hasta que un día Yo le dije ¿Sabes qué hermana? Ahí está tu seguro Gracias Y ahorita estoy trabajando Con seguro chueco Y así quedamos mejor Pues sí No Por ahí la hermana Está semanchada No Por ahí la hermana Te pones seguro Y no Te ve Como banquito Güey No 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 Don Cheto Esos abusos Yo que güeyes No tú no Yo sé ¿Qué me da? Yo que Entre familia Abusan Don Cheto En mi caso Por ejemplo En mi familia El hijo Bueno No es el mismo tema Pero está similar Un tío mío No le quiere dar a su mamá Lo que le va a llegar a ella Ah no Se lo quiere clavar Bueno que me acordaste Exacto Entonces es similar O sea Si usted Si tiene a su jefa A sus jefis de depende Y le llega a usted A esa feria De su jefis Más le vale Que limpios Sí Porque usted ya es un hijo Que se está beneficiando De esa feria Al fin de año Más le vale Que limpios Como le lleguen Se los mande A sus padres Se los dé a sus padres Claro Bendiga gente gacha Porque si no se los da Allá en el infierno Tiene usted un lugar Apartadito Usted Que más Exacto Exactamente señor Muy bien dicho Ya vayas Ya vayas Que chino Don Cheto La número uno Está Álvaro Álvaro ¿Quién está mal ahí Álvaro? ¿Qué onda Don Cheto? ¿Cómo está? Ahí andamos Ahí andamos Navegando viejón ¿Quién está mal ahí? Ese chino es mi ídolo Ese sí sabe Por eso está ahí El chino es El chino es Usted nomás no lo quiere Reconocer La gente lo sabe El futuro de este programa No quieren abrir los ojos Chino No quieren abrir los ojos Compa No entienden El chino se está ganando A pulso Quedarse con este programa Gracias señor Gracias Ay señor No artícula Tres palabras juntas Bueno El público lo apoya Yo tampoco Bueno pues Ya en lugar de pelearnos Que diga su opinión Ay hoy El puesto En el infierno Es el camarada de México Porque no sea varizoso Ya le están trabajando El seguro Muy bien dicho Cuando según él Se retire Le van a dar su feria Don Cheto Y ahorita lo que está El camarada de su primo Aquí necesita la feria Muy bien Aplauso El aplauso De matar piojos ahí Exacto Porque dijo un punto Muy especial El todo Persona Que preste el seguro Social Para que se lo trabajen Acá en Estados Unidos De United States Debería De ni cobrar Nomás Una cosa Una cosa Leve señor Leve Y se quedó Pues se quedó Ahí Como que Parado Está dividida la raza Para nomás Para cerrar ¿Tú qué crees Que deba sucederse ahí? A mí me parece Que como llamó El vato de ahorita La persona que está En México Se tiene que quedar Sin nada Ya le van a dar Parte de los taxes Este dinero Va para el brother Que está trabajando En Estados Unidos Sin el conde Ídolo de las multitudes Yo digo que le dé Los seiscientos Y que se quite de bronca Sofía Ultimadamente Lo está usando Niña de mis sueños Yo digo que ni madres Que no le dé nada Señor La verdad Yo digo que Que le dé Que le dé quinientos Bolas Ni siquiera a los seiscientos ¿Sabes que era Un quiñón? No ¿Por qué? Sí Porque también No está bien No dale nada Ya le va a darle El de los taxes Señor Un quiñón Estamos al aire Con Don Cheto No importa si ya estás Como Don Cheto Que solo practica El sexo anual Siempre son buenos Los consejos De la sexóloga Edelmira Cárdenas Oiga señores Buenos días 34 minutos después De la hora Definitivamente Este programa Los viernes No sería El programa normal De los viernes Si no tuviéramos A la mejor sexóloga De México Que aparte Está bien bonita Y está bien guapa Que la estoy viendo aquí Se llama Edelmira Cárdenas Sexualmente Edi Fiu fiu Que bonita Y así levantando Hace uno todo Así me despierto Perdón Ernesto Me despierto Yo también Así como me ve De Madrid Así se despierta Así se despierta Y así continúa Todo el día Me despierto Me duermo Me despierto Edelmira Bienvenida Qué gusto tenerla por acá No bueno Qué bueno que ya La tecnología estuvo De mi parte Así es que Estoy encantada Es viernes Vamos con todo Conste que les he dejado Mucha tarea Mi creatividad Ha pululado En este periodo De aislamiento Estoy feliz Miren Les presento un poquito Les voy a levantar Un poquito la cámara Mira Vea la cantidad De mi biblioteca Y puro tema sexual Sexual No pues es que Tanto se ha escrito Y tanto se ha Se ha dicho Y se sigue investigando Y se sigue descubriendo Cosas nuevas Y formas nuevas De esa cosa Que están de nosotros Le guste o no Independientemente Cual sea su postura Su preferencia Y la forma En que usted vea el sexo Estamos aquí Gracias Y seguimos descubriendo Lo que pasa Lo que pasa Es que la mayoría De las personas Piensan Que una actividad sexual Tiene que ver Con que los genitales Están en impecables Condiciones Que todo Se levanta Como debe de ser Que entre Como debe de ser Y te pueda dar Un orgasmo Y no Definitivamente no Hoy que estoy estudiando El doctorado Es un doctorado En sexualidad humanista O sea Es importante Aprendernos Solamente La parte práctica Que ya saben Que en eso La neta La estudio muchísimo Sino también La parte emocional Donde me duelen Donde estoy Hacia donde voy Que pasa por mi mente Cual es mi miedo Y como lo puedo Empatar Para poder dar Un mejor tratamiento Terapéutico Que buena onda Edel Pues todavía Con su sabiduría Todavía se animó A salir La carrera En sí La investigación Total Con esta maestría Que está tomando Nomás para que vean A quién tenemos aquí Es doctora Ella es maestra Ahora está esperando El doctorado El doctorado Digo El doctorado Yo tengo doctorado En hacer tamales Es muy rico De chivo los tamales De tamales Señor ¿Cuánto le llevó De tiempo Llevar ese doctorado Esa maestría En tamales En tamales Como ¿Cuánto fue? Hola a mí Como tres vaporeras Vámonos No está tan mal Entonces Oiga Tres vaporeras Edelmira ¿De qué platicamos hoy? Pero antes Pero quiero invitar A la gente A que le haga sus preguntas A Edelmira Cárdenas Las redes sociales Mensaje directo Don Chepalagri O cualquiera De mis compañeros Pero especialmente Específicamente En los teléfonos Que tenemos aquí En cabina Que son el 818-520-1055 O el 1-866-446-6653 El tema de hoy Comer Rezar Y amar ¿Cómo está eso Edel? Lo que pasa es que Hay una película Que ayer Revisé nuevamente Que la verdad Es uno de mis sueños En la vida Obviamente De la comida Se nos da bastante bien No sabemos Cómo hacerlo Mucho más saludable Y ahorita Vamos a hablar Con la parte sexual Comer Rezar Y amar Hoy Justo Lo que más tenemos En este periodo De aislamiento Es que le estamos dando Duro a la comida Y la comida Sí tiene una correlación Directa Con la parte De la sexualidad Se goza igual Se disfruta igual Y se tiene Un orgasmo De la misma manera Yo recuerdo Perfecto Hay un restaurante Que se inauguró Hace mucho tiempo Acá en nuestro país Se llama Pie de Cuchón Que cuando yo fui Estaba dentro Y introducirlo a mi boca De verdad De verdad Y se los digo Y no es mentira Mi orgasmo Lo sentí Literal En la garganta Fíjense que Dígame Yo estoy de acuerdo Mucho con eso Edelmira Porque a veces Cotorreamos mucho Y decimos cosas así Pero cuando una persona Tiene sus sentidos Desarrollados Que trabajas En que tus sentidos En todos los aspectos Tus sentidos Tienen un desarrollo Todavía más allá Si llegas a decir Es que esa cosa Estaba tan rica Y llegas a probar Un tipo de nieve Un platillo Algo Y si te Te hace que Esos sentidos Exploten Y tengas una experiencia Casi casi religiosa Exacto Entonces Si estamos en casa Procuren Este Tomar frutas Verduras O comidas Pero denle otro tono Hoy Este fin de semana Les voy a dejar tarea Cómo una comida Me puede erotizar Rezar Que es el segundo Concepto Es ¿En quién crees? ¿Crees en ti mismo? Muchos de los niveles De ansiedad Que estamos teniendo En este encierro Se eleva Me deprime Dejo de tener Esperanza Y me voy a la parte Crítica De Me va a ir de la tostada No voy a tener trabajo Entonces Siempre tienen ideas Y pensamientos A futuro Yo lo que invito Es El rezar Es Creer en ti Saber Cómo ocupar tu mente En hacer alguna oración En 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 Hacerlo con pareja Y los que no Hacerlo a distancia Y lo último Pues amar Queridos amigos Amarse A sí mismo Yo sé Yo sé que mi querido Chino Le está dando duro Amarse a sí mismo Pero 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 estas tres cosas Vean en la mano La televisita Por supuesto Mi querido Chino Me rasura los pelos Ajá Entonces Entonces amar Es empezando Amarte En dónde estoy Cómo estoy Hacia dónde voy Aún cuando sé Que me espera La sal El comedor Y el baño Pues busquen En cada espacio De ese lugar Donde te encuentras Cómo aprender Amarte Disfrutarte Tener una actividad Sexual Que me invite A estar Despierta Porque cuando En la comida Que es lo que Muchos están Excediendo hoy Aprendemos a verlo Desde el punto De vista erótico Y luego La parte de rezar Es Estoy conmigo Me concentro En oro En quien yo creo Y la parte De amar Pues va a terminar Siempre dándote Un punto De equilibrio Importante No solamente Para respetarte Venerarte Protegerte Disfrutarte Y Estimularte Porque de esta manera También lo haremos O sea que Entendí aquí Dentro de todo Edelmira Que para de verdad Disfrutar Las cosas Y tener una conexión Más allá Se necesita Una total Concentración Y un total Este Total disfrute Con sentidos abiertos Si es para comer Para orar Y para amar Exacto Yo siempre Yo soy su Número Uno Su 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 Disciplo Número Uno Yo siempre Pongo atención Mire yo lo que Entendí Yo lo que Entendí De esto Es de que Están los niños En la casa No puedes hacer Mucho ¿Por qué no Probar por el lado De la comida? A no ver si encuentras Ahí El chino ya ha probado Por todos lados Por todos lados Ha probado el chino De que están los niños Hombre Escucha Pero mira Si te concentras bien Ni siquiera Ni siquiera Tiene que haber algo más Una caricia Unas palabras También eso es parte Del organio Orgasmo señor Pues como si Por el organio Unas palabras Las palabras correctas La caricia correcta El orgasmo se da Con ropa puesta todavía Que bonito Comer Rezar Amar Con Julia Robert O léanse el libro Y sabrán De que De que se trata Toda esta filosofía de vida Va Vamos a regresar Con preguntas Para Edmira Cárdenas Tiene usted una pregunta Alguna duda Algo que le anda Haciendo ruidito allí Que diga Con que esto Por qué será Por qué el otro Hay que aprovechar Que tenemos a la mejor Sexóloga de México Edmira Cárdenas Con nosotros Esta mañana en vivo 44 minutos después De la hora Regresamos 818 520 1055 Son Cheto al aire Vámonos Ya estamos alegres señores Y estamos en vivo 50 minutos después De la hora La mejor sexóloga de México Edmira Cárdenas Con nosotros Esta mañana Para preguntas Para Edmira El número es El 818 520 1055 Señor Dice por acá Don Cheto Una pregunta Este Ok No diga mi nombre No voy a decir el nombre del amigo Dice No diga mi nombre Don Cheto Yo trabajo fuera de la casa Y a veces duro hasta 3 meses en llegar Y yo noto que cuando llego Y tengo mucho tiempo Que no estoy con mi esposa Cuando llego No duro nada Termino bien pronto Casi 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 En cuanto entro Dice acá el amigo ¿Esto es normal? Pregúntale el Mira Pues sí Bueno normal Sí Pero se llama eyaculación precoz Él está En estado Ansioso Yo lo que le recomiendo Es que En todo el periodo De aislamiento O que se va A otro lugar Se estimule Con tiempo Este Sintiendo Y sobre todo Trabajando su mente Para lograr Concentrarse En su actividad sexual Vamos a las líneas telefónicas ¿Quién tenemos En la línea 4? María señor María bienvenida María te escucha Delmira Cárdenas Estás en vivo María señor María bienvenida María te escucha María Vájela Escúchenos en el teléfono Vájela Adelante Oh mire Bendiciones para todos Buen día Igualmente Buen día Mi pregunta Para la Doctora Es de que Cuando estoy con mi esposo Que estoy Que estamos teniendo relaciones Este Yo nunca puedo llegar A un orgasmo Él se viene Mucho antes Que yo Y este O a veces Ya Que pasan muchos días Tiene que ser De una posición Como No sé Diferente No Pero O sea Batallo mucho Bueno Lo que te pasa Querida amiga Es que Tienes que trabajar Y ejercitar Tu propia sexualidad Estímulate Autorotízate Mastúrbate Para que tú puedas Y sepas Tener un orgasmo Y de esa manera Le indiques A él Cómo hacerlo Uno Y dos Te pido Te recomiendo Y le suplico A tu pareja Que antes De que Te penetre A ti Te dé Un orgasmo O sea Que te haga Un buen sexo oral Que te estimule O que te acaricie O que te lleve Un nivel de excitación Tan grande Que logres un orgasmo Para que cuando Tú penetre Pues tú ya estás Happy birthday to you Encantada y feliz Y si se viene pronto O mucho O tarde Pues tú ya estás contenta Y también yo pienso Que buscar cosas nuevas No Edel Pero especialmente Como tú lo has mencionado Antes a lo mejor En pareja Se puede hacer La cosa muy monótona No muy ya como Un ciclo Que es lo mismo Siempre a lo mejor Si le empiezan A echar un poquito Más de producción Puede que a ella Le estimule otra cosa Y el problema Es que él se viene pronto Entonces si Él no logra Que ella Tenga el orgasmo Previo A la penetración Lo va a seguir haciendo Haciendo Baja niveles de ansiedad Para él Porque sabe que Ya está contenta Que ya cumplió Ajá Comillas Y eso hace que El nivel de ansiedad Baje Por lo tanto Pueda durar Muchísimo más tiempo Ella seguramente Es clitoridiana O sea Tiene más A través del clitoris Ahí está el dato Mira Entonces Para la mujer Que es clitoridiana Ajá Esa cuál es la posición Bien la amazonas ¿O qué? Sí La mejor posición Es ella arriba Porque al mismo tiempo Que sube y baja Y estimula Puede con su mano O él con su mano Estar estimulando El clitoris Eso se llama Procedimiento Puente Y de verdad Por favor Se los suplico Háganlo Porque Cabalgas Bastante bien Así ¿Qué les parece Y si hoy Hacemos la tarea No lo sexual Pues digo Si ustedes quieren Adelante Pero que Mira Nos dejó de tarea Ver la película O leer el libro Eat, love, pray Ama, reza Y come Come y reza y ama Comer, rezar y amar Comer, rezar y amar Ok Aquí uno pues Que es uno que es gabacho Lo dice en inglés Para el mirada Claro Eat, love, pray Se llama en inglés Comer, rezar y amar En español Hay películas también Con Julia Roberts Mi comadre Julia Roberts Vamos a verla Para entender Una otra cosa Diferente y más Espiritual del sexo Y de otras cosas Edelmira Sus redes sociales Para que la gente La siga Claro que sí En Facebook Soy edelmira.mastersex Y Twitter e Instagram Arroba sexualmente Edel Estoy con todo Todos los días Soy tip Y videos En mis redes sociales Continuamos con Don Cheto Oiga familia Buenos días Hablando tronado Ya no ando tronado Saludos Saludos y buenos días Y buenas tardes A muchos lugares A todos los que están En su negocio Recordándole que hay Muchos negocios Abiertos Que hay que apoyar A los pequeños negocios Quiero mandar un saludo Grande Y hacer una invitación A que visite a mis amigos De Abotaco Que es una lonchera De tacos de carnitas Especialmente Tacos de carnitas Ay que rico En estilo Michoacán Muy bien Muy bien allí Carnitas de bien a bien Que están allí En la Vituri La Lanker Pa' que vaya Ahí están buenos Los tacos También de al pastor Están muy buenos Ay si se antojan Unos tacos La torta de carnitas Que es la telera Con frijoles Las carnitas Y pico de gallo Como se usan En Michoacán Y se acabó En Michoacán Las carnitas Se comen Con puro Tomatito Cebolla Y chili Vinagre Y picadito Ahí Así se come No se le echa Nada más Así Así se comen Las carnitas Allá Entonces Buena A mis amigos De Abotaco La Cici Victory Un saludo Y un abrazo Grande Estoy muy lejos Y no les caiba Muchachos Estoy muy lejos Eso le iba a preguntar Es pick up No más No hacen delivery Pues como es lonchera Pues Vas ahí Ordenas Pero también Pues Tiene un instagram Abotaco Así se llama Y es Abotaco Porque tiene unos aguacates Traídos de Michoacán Ahí ¿A poco? Puro oro verde Y compa Es que el aguacate De Michoacán Es otra cosa Vale Es leta No por no sé Yo que sea de allá Pero es como Es como decir El tequila De Jalisco Claro Es como decir El mole Poblano O sea El aguacate De allá Cada numéndicos Huevitos de chango No, no, no Allá son unas chuladas Que es pura ¿Cómo se llama? Pura mantequilla Allá Pura mantequilla Es como decir El bolillo Para nosotros Entonces ellos son Son chacas De los aguacates Y ahí el aguacate El guacamole Es muy rico Y el aguacate En sí Es más fuerte Que hasta les venden Un aguacate Y ahí Si les dicen Estaría bueno Yo compré unos bien Chiquititos No, yo compré Los horribles Huevos de chango Allí Huevos de qué Huevos de chango No, tres por dólar Algo Tres por dos dólares Creo que tres por dos dólares Caros y feos Sí Oiga Y lo más bien Es que compras Tres por cinco dólares Y cuando lo abres Que venga negro Ah, sí Pa' molarla Están trayendo aguacate De otros lados ¿No? De Colombia Y también Hay mucho El aguacate colombiano Más o menos Agua enero Porque allá llueve Y casi igual Que en Michoacán Ajá Entonces Este Puede estar ahí Pero hay mucho aguacate De muchos lados Hay aguacate De 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 Centroamérica Agua Acá Hola Oiga Hablando de Colombia Allá Ya vio que se hizo Trending Ahora Allá Para que la gente entienda Que no deben de salirse de casa Están usando el meme De los De los africanos Que cargan el ataúd Bueno, pues ahora La gente de Colombia Se está poniendo la matilla Guantes Y salen con un ataúd A las calles Para decirle a la gente Que no sale Pegó mucho ese meme Aunque en realidad No, no le entiendo muy bien yo Y no sé cuál es No he visto el video original Bueno Pero veo que Que sale Saca mucho el meme Es que haga de cuenta Como en México Ve que para despedir a alguien Hay incluso mucha gente Contrata un mariachi Bueno En Gana Que es donde se originó esto Cuando alguien se muere Es como Hace como una fiesta Entonces Se contrata a este tipo de gente Incluso se les paga Se les paga a estas personas Para que vayan a cargar el péretro Y en la despedida Bailen Porque el despedir a alguien Allá en Gana Es un festejo Entonces a ellos se les paga Por hacer Por ir a cargar el péretro Y bailar Porque es como La última despedida Del ser querido Y allá Es una gran pachanga ¿A ti te gustaría Que te cargaran los negros Los negros Del video tuyo? Ah, no Pues ahí A mí no Si no te acaban Lo repartas, chino Sí, no Es ahí Relájate Por favor Imagínate Y luego Con tu canción de astronomía Imagínate Mira Ahí Ahí Mátenme Pero no Sí, nos lo van a cargar Pero sin féretro Dijo aquel Pero sin féretro Oiga, ya nos vamos Familia Giselle Algo que quiera usted decir Después de un mes De estar Transmitiendo desde casa ¿Qué ha aprendido? ¿Qué pasó? Don Cheto La neta que estamos En la gloria Yo no me quejo De la situación En la que estamos Porque nosotros Que podemos quedarnos En casa Que tenemos la salud Nuestra familia También está bien Yo no me voy a quejar Lo que sí Le quiero aplaudir Y darle el mérito A todas esas personas Que sí se la tienen que rifar Que sí tienen que salir A trabajar Y pues están haciendo Todo lo duro Pues o sea Se están exponiendo Muchas, muchas Gracias por lo que están haciendo Eso es lo único Que tengo que decir, señor Muy bonito, hija Entonces hay algo Que te he aprendido En este mes De transmisiones Desde volo a casa Don Cheto Yo creo que toda la gente Que estamos En estos momentos Guardados en la casa La gente que puede estar Pues hemos vivido Muchas cosas Desde altibajos Hemos estado bien Hemos estado más o menos Hemos estado mal En algunos momentos Hay que tener paciencia Acuérdense que cuidándonos Nosotros estamos cuidando A los demás Y sobre todo A los más vulnerables Ahora sí que como usted dijo Y eso me lo quedo Clavado en la cabeza Es un día menos De estar encerrados Y seguramente Cuando eso termine En algo Seremos mejores personas Don Cheto Bien Tú chino Nada Chino Síganme como chino No No Sabía que me iba a decir eso No, solo le quiero decir A la gente Que nos quedamos en la casa Nada No, que Es bien Es muy difícil Estar en la casa No haciendo nada Y nada más tragando Porque la verdad Lo primero que perdemos Es el mal hábito De comer Entonces si usted Va a comprar cosas Trate de eliminar Chucherías Galletas Porque si tú compras Las tienes ahí ¿Qué crees? El paquete te va a durar Eres una chica más Me lo sacaban un día Me lo sacaban un día Señor Y la neta No te pido No, 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 Cheto Que nadie tiene que criticar Al chino Él sea un despuelo ¿Qué? Ah, bueno Entonces traguen lo que quieran No, pues No, pues Al rato no chillen Que están todos gordos De que pudiste dar Tú pudiste dar Un mensaje más profundo Echarle porras A la noche Yo no voy a ir Es mi mensaje Es mi mensaje Yo ahorita Pues estoy llegando a comer chatarra Compré cosas fit No manches Aunque no lo creas Soy estúpido Pero es la verdad Aunque a lo mejor A usted no le gusta No, yo no digo nada Ya que salga de la cuarentena Lo quiero ver Con problemas de diabetes Con problemas de azúcar Con problemas de sobrepeso Y no solo usted También sus hijos Y sus familiares Ah, gracias Cálmense las Misfitness.com Y lo está tragando Todo el rato Que estamos en el programa Quiere dar consejos de fitness Para mí es momento De alimentar el cuerpo Y el alma O sea que si tiene que comer Está más jota Que lo que dije yo Hombre Yo no me voy a rir De lo que dijiste Porque ya me rí Pero me rí Porque no lo esperaba Pues ¿Me explico? No está mal Yo soy yo Yo he tragado Puras sabritas Acabas de decir algo chino Que lo mío está más joto Que lo tuyo Pero lo tuyo también está Y se supone que no eres A ver ¿Por qué se están peleando? Pues nomás digo Nomás digo Nomás digo Se supone ¿Ves? Gracias Erika Gracias Gracias Traguen pues Traguen No Lo que pasa es que yo me rí Porque veníamos de unas cosas Bien acá sentimentales Y tú Yo además les digo No comentando chetos Ni galletas Como que sí Como que me da risa Pues me da Pero Pues ya lo había dicho ¿Qué quiere que dijera lo mismo? Por favor A los que salen Cuídense No 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 De aliento De a mucha le gana No se me chico Vale Esto va por acabar A la mejor Pero como yo ya prometí No decirte nada No te voy a decir nada Y créame que esas palabras Todo el mundo las dice Todo el mundo afuera Es lo que escuchas Sí Pero tu fanaticada Tu fanaticada De tu nación Quieren esas palabras de aliento No es cierto La escuchan a cada rato En todos lados Tu fanaticada Todas las quieren Todas las dicen Las clásicas Que todo el mundo te dice Tu nación Quédate en casa Protégete Tu nación Todos lados lo escuchas Tu nación El chino es único No come tantos chetos Gracias Gracias Ay nos vemos Regresar con el informativo No come tantos chetos Muchas gracias Por escucharnos Si no les gusta Díganos Y que al cabo En este programa Nada más se hace Lo que diga el viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Concheto Al aire No come tantos chetos 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 Gracias.